Este mensaje se titula, Dejándolo todo, predicado el 23 de enero de 1962 por el hermano William Marion Branham en Tempe, Arizona, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. Gracias a los que ella dijo el ángel y mirarán en la tribulación. Si tu duda no me lleva de miedo, por mi rechazo, por mi salvador y salvador. ¿Por qué no sabes que la bendiga lo dice? Que el rechazo, por mi salvador y salvador. ¿Por qué no sabes que la bendiga lo dice? Que el rechazo, por mi salvador y salvador. ¿Por qué no sabes que la bendiga lo dice? Que el rechazo, por mi salvador y salvador. ¿Por qué no sabes que la bendiga lo dice? Que el rechazo, por mi salvador y salvador. ¿Por qué no sabes que la bendiga lo dice? Que el rechazo, por mi salvador y salvador y salvador. Tomen asiento. Quería darle las buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí esta noche. Considero este un gran privilegio, estar aquí en esta iglesia nueva tan hermosa, para adorar al Señor. Hemos estado esperando esto por algún tiempo, venir acá para un tiempo de compañerismo con la gente y para disfrutar de las bendiciones. Y confiamos que seremos de bendición para ustedes. Y habiendo comenzado ahora la semana, pues sabemos que ya viene la convención, comenzando el jueves. Y acabo de oír esta tarde del hermano Williams que tenemos una gran sorpresa para el jueves en la tarde. El hermano Oral Roberts va a estar con nosotros para hablar el miércoles en la noche. Desde luego que será una gran sorpresa para todos nosotros. Porque no cabe duda que el hermano Oral sea un predicador poderoso. Y personalmente, sería bueno volverlo a ver, estrecharle la mano. Y anoche estuvimos en Tempe, en la Asamblea de Dios, creo que fue por allá, y verdaderamente que tuvimos un tiempo maravilloso anoche en Tempe. Y la hemos pasado bien en cada iglesia que hemos visitado aquí en el área de Phoenix, y también allá en Tempe. Y apreciamos tanto estas cosas, que es difícil para nosotros de expresar. Muy rara vez tengo la oportunidad de hacer esto. De venir por una noche a cada iglesia y hablarle a la gente y a los hermanos ministros. Y me brinda una breve oportunidad de poder expresar el aprecio por estas personas, estas diferentes denominaciones y grupos de personas. Pues, ellos son buenos patrocinadores en el campo misionero, en los campos misioneros en el extranjero y por todas partes. Y de esta manera tengo una pequeña oportunidad de expresar lo que siento por ellos, en agradecimiento. Y hemos estado con los independientes, y los, creo que la iglesia de Dios, las asambleas, y todos. Y en el extranjero, la cuadrangular, la iglesia de Dios, las asambleas de Dios y los del nombre de Jesús. Y todos parecen ser uno, cuando nos unimos para tener alguna reunión allá en los campos de batalla. Y, ¿saben? Acá en casa podría haber ideas en las que no estemos de acuerdo. Pero cuando se llega al campo de batalla, pues, entonces no hay diferencias. ¿Ven? Yo fui criado en una familia grande. Eran diez niños. Y nosotros, los muchachos, íbamos al patio trasero y peleábamos el uno contra el otro. ¡Oh, vaya! Nueve niños, una niña. Y nosotros realmente peleábamos. Pero era mejor que nadie se metiera con uno de nosotros allá en el jardín en el frente. Pues, si se metían con uno, tenían a los Brannan viniendo de todas partes. Por lo tanto, yo pienso que así es con los hijos de Dios, la iglesia. Acá, hace algunos años, yo estaba en Houston. Y estábamos teniendo una gran reunión. Y allí con... Tenía varios patrocinadores allí. Al hermano Raymond Ritchie y... Y a las asambleas de Dios y la... Y a la gente del nombre de Jesús y algunos otros. Y estábamos teniendo una gran reunión. Y estábamos en la sala de conciertos. Bueno, me supongo que teníamos cupo casi para ocho mil. Y hubo un ministro bautista que quiso retarme a un debate a base de la Biblia de que la sanidad divina no era lo correcto. Bueno, he pasado por tanto de eso. ¿Por qué perder una noche con un solo incrédulo cuando hay miles sentados allí esperando la oración? ¿Ven? Entonces, él lo publicó en el periódico. Que yo temía hacerlo. Y el anciano hermano Bosworth, casi de ochenta años, dijo, Oh, permítamelo a mí. Y pensé en Caleb, ustedes saben. Déjame tomar este monte. Entonces le dije, hermano Bosworth, Yo... Yo no quisiera que usted discutiera. Cristo no quiere que los cristianos discutamos entre nosotros. Si el hombre es un incrédulo, pues... Él sencillamente es un incrédulo. No es más. No hay nada que usted pueda hacer al respecto. Y entonces él dijo, Pues, lo que sucede, dijo, Es que si nos vamos después de que ellos han puesto eso en el periódico, Dijo, Dirán que nosotros solo somos una cantidad de... Usted sabe que no sabemos de lo que hablamos. Simplemente que manufacturamos una emoción. Él dijo, Quisiera que usted me diera la oportunidad. Y lo miré a él parado allí, Casi de ochenta años, Y con esa confianza en las escrituras, Dije, Está bien, hermano Bosworth. Si me da la mano y promete que no va a discutir, Él dijo, Oh, yo no voy a discutir. Entonces bajó a informarle al reportero. Y desde luego, Ustedes saben cómo los periódicos pueden poner eso en circulación. ¿Ven? Volará a piel eclesiástica. Ustedes saben. Conseguimos el estadio, El lugar del rodeo. Y esa noche tuvimos cerca de treinta mil personas. Y eso entonces fue muestra de que la gente vino por avión, En tren. Déjenme decirles, Montaban camellos de una jiva, Camellos de dos jivas, Y camellos de tres jivas. Pero todos bebían de ese pozo donde hay lugar para todos por igual. Había de todo allí reunido. Y era muestra. Yo recibí una gran bendición solo de eso, Pensándolo ahora. Vean, Cuando realmente viene la tensión, Hubo una cosa que teníamos en común. Todos creíamos en el Espíritu Santo y en la sanidad divina. Así que todos vinieron para aportar su porción. Y pues sabemos lo que sucedió esa noche. Cómo el Espíritu Santo tomó el control. Y fue allí cuando bajó el ángel del Señor. Ellos le tomaron una fotografía. Y luego de allí fue a Washington, D.C. Para que fuera confirmada. Entonces, después de eso, Se pasó por pruebas y demás. Y George J. Lacey, Director en el FBI, Redactó el documento sobre eso. Y él es el encargado de las impresiones dactilares Y los documentos para el FBI. Fue absolutamente un ser sobrenatural. La luz dio en el lente. Eso no fue psicología. Él dijo, Con frecuencia yo también he dicho que sus reuniones eran psicología. Pensé que usted les leía la mente a esas personas. Él dijo, Pero, señor Brannan, El ojo mecánico de esta cámara no capta psicología. Eso dio en el lente. Él dijo, Aquí está. Por lo tanto, Eso ha sido fotografiado. Fue fotografiado antes de eso Y varias veces después de eso. Simplemente estoy tan agradecido de saberlo. Muchas personas aquí han visto esa fotografía, ¿verdad? Creo que, Oh, Muchos de ustedes la tienen. Me da tanto gozo saber eso. A pesar de que el movimiento pentecostal ha sido muy criticado en este último día, Sin embargo, Les diré que al tomar historia bíblica, Apenas termino la historia de la iglesia, Los últimos dos años, Desde la muerte del último apóstol Juan, En la isla de, Cuando dejó la isla de Patmos, Y regresó y, Y terminó de escribir los libros y de recopilarlos. Él fue desterrado allá porque estaba tomando los escritos de los apóstoles y haciendo una biblia de eso. Y por esto es que fue llevado a la isla de Patmos, Después de que había sido hervido en grasa por un día y una noche. Y luego, Lo desterraron a la isla. Y él hizo una recopilación de los libros. Y además de eso, Dios le dio el último libro de la biblia, El Apocalipsis. Y luego volviendo hacia acá, Empecé desde su historia. Y luego a su, A uno de sus seguidores, Policarpo, Ignacio y muchos de ellos, Viniendo a Martín, Irineo, Justo, San Columba, Y avanzando, Entrando allá a la edad oscura, Y pasando a subir a los, Los luteranos y a Wesley. Y he descubierto que aún desde los días de los apóstoles, Durante toda esa obra tan tremenda del Espíritu Santo, No hay ninguno de ellos que pueda sobresalir más que este último movimiento del Señor, Aquí en estos postreros días. Nosotros no nos damos cuenta de eso, amigos. Hay cosas aconteciendo hoy que pueden comprobar a Dios, Como esta fotografía de, De Cristo, Que tenemos. Lo cual ellos no tenían el equipo con que hacerlo en aquellos días. Pero hoy, El hombre trata de lograr algo para desacreditar a Dios. Y Dios toma ese mismo logro, Y por medio de eso, Da confirmación de sí mismo. Así que, Solo es, Uno nunca le saldrá delante a Dios, Porque Él es omnipotente, Omnipresente, Infinito. No hay manera de evitarlo. Solo seamos humildes, Y sirvámosle a Él. Es lo mejor que yo sé hacer. Me da mucha pena, Pero no creo que sea el nombre del pastor aquí de la iglesia. Yo, Hermano Griffith, Verdaderamente me da mucho gusto conocerlo, Hermano. Y por tener un tiempo para venir aquí a este compañerismo, Estar con ustedes para, Siempre nos gusta referirnos a eso de esta manera, Para aquellos que están peregrinando en Sunny Slopes, Pues somos peregrinos aquí, Forasteros. Declaramos que este no es nuestro hogar. Somos las simientes de Abraham, En busca de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es una región hermosa. No pienso que haya algo igual, Que yo haya visto, Y viajo por casi toda nación en el mundo, Y nunca he visto nada en Europa, Italia, Asia, En ningún lugar por el oriente, Que llegara a compararse con Phoenix, Arizona. Ahora es verdad, Es el lugar más hermoso que haya visto, Pero, Oh, Lucirá como un callejón, Al lado de cómo será en ese gran milenio. Así que estamos, Estamos, Este no es nuestro hogar, Solo estamos peregrinando aquí, Y hemos venido para compartir juntos de este compañerismo. Es una bendición para mí estar aquí, Y ver la iglesia de Dios prosperando, En un edificio nuevo y todo, Que Dios siempre los bendiga. Sean fieles a Cristo, Permanezcan leales al pastor y trabajen juntos, Todos, Mano a mano, Porque yo creo que pronto será la venida del Señor. Ahora, Antes que abordemos la palabra, Acerquémonos al autor en oración, Mientras inclinamos nuestros rostros un momento. Antes de que oremos, Con sus rostros y corazones inclinados, Habrá alguna petición aquí, Para que oremos, Y usted la dará a conocer levantando la mano, Alguna necesidad que usted tenga en su corazón, Y dirá, Señor Jesús, Acuérdate de mí. El Señor ve toda mano, Estoy seguro. Nuestro Padre celestial, Estamos tan contentos de poder llamarte Padre, El gran creador de los cielos y la tierra, El gran Elohim, El Shaddai, El dador de fuerza, El que nutre, El todo suficiente, Y por medio de tu propio Hijo amado, Él nos dijo que si veníamos a ti, Y pedíamos cualquier cosa usando su nombre, Que él vería que fuera concedido. Y Padre, Creemos que eso tiene condiciones, Si nosotros pidiéramos algo errado, No pudiéramos tener fe para creer que sería concedido. Pero si podemos escudriñar nuestros corazones en esta noche, Nosotros no estamos pidiendo algo que sea errado, Sino lo que es correcto. Y es que tú nos perdones de todos nuestros pecados y ofensas, Porque verdaderamente, Señor, Eso es lo primero. Pero nosotros no queremos tratar de entrar en tu presencia agobiados de pecado. Por lo tanto, Sabemos que cada día, Los problemas y las cosas que nos asedian, Podrían tal vez ni ser notados en nuestra propia manera de pensar. No obstante, Al pensar en un Dios Santo, Que aún los ángeles son sucios delante de Él, Entonces nos damos cuenta, Señor, Que no tenemos ninguna posibilidad, A no ser que vengamos a través de la sangre de Jesucristo, Y luego somos hijos de Dios. Nuestros errores no son tomados en cuenta, Al confesarlos. Y yo oro en esta noche, Padre, Que bendigas esta congregación que levantaron la mano. Tú conoces lo que había detrás de cada una de esas manos, El pensamiento, El deseo, Y el motivo, Y el objetivo al levantarlas. Yo oro que tú le concedas a cada uno su petición. Y ahora, Padre, Oramos por esta iglesia. Estamos tan contentos por este lugar. Cuando leemos de días antiguos, Donde los cristianos eran tan odiados, Que ni siquiera podían tener una iglesia. Que eran tan pobres, Que ni hubieran podido construirla, Aún si hubieran querido. Y de verla. O tener la oportunidad. Y entonces hoy, Vemos grandes estructuras, Finas, Siendo levantadas, Limpias, Donde la gente está, Pueden entrar y adorar a Dios. Estamos muy agradecidos por esto, Y por el sacrificio que las personas, Con sus diezmos y ofrendas, Y contribución, Han edificado esta casa para el Señor. Ahora, Padre, Dios, Oro que bendigas a su pastor, Sus diáconos, Sus síndicos, Y a todo miembro que viene aquí, Que crezca y crezca y crezca, Que de esta iglesia comience un avivamiento a la antigua, Que recorra el valle de punta a punta, Que se manifiesten señales y maravillas de esta iglesia, De sanidad, Salvación, Que sea un faro para toda la nación, Concedelo, Señor. Que de este lugar salgan buenos predicadores jóvenes, Con el llamado de Dios en sus vidas para ir a los campos misioneros, Donde quiera que sean llamados, Concedelo, Señor. Y en esta noche, Mientras estamos congregados, Que el Espíritu Santo venga, Entre en la palabra, Y sencillamente siembre la semilla en cada corazón que está aquí, Que con fe nosotros la irriguemos día y noche, Hasta que haya crecido en grandes árboles para la gloria, De Dios. Sana a toda persona enferma, Señor, Que está aquí esta noche. Salva a toda persona perdida. Trae de regreso a todos los descarriados, Y renueva y rellena a aquellos que han sido llenos antes. Concedelo, Señor, Porque pedimos esto en el nombre de Jesucristo, Tu Hijo. Amén. Ahora, Estoy un poco atrasado como de costumbre. Era un poco más lejos acá esta noche de lo que esperaba, Y pues mañana en la noche estamos en algún lugar. Me imagino que ya lo anunciaron. Y ahora, Si tienen servicio por acá en su propia iglesia, Mañana en la noche, No vengan. Pero si no tienen servicio, Nos daría gusto tenerlos. Siempre queremos que las personas se queden en su puesto del deber, Pase lo que pase. Cuando la iglesia abre, Todo soldado debe estar en su fila y en su lugar. Y entonces, Estamos aquí visitando y pasando un buen tiempo, Un poco antes de la convención de los hombres de negocios. Y como ya he anunciado, El hermano Roberts debe estar aquí para abrir el servicio el jueves en la noche. Nos dará mucho gusto recibir al hermano Roberts. Y entonces pienso que tal vez el viernes, El hermano Belmer Gardner estará aquí. No sé si él va a hablar esa noche o no. Y creo que se me ha asignado estar allí el sábado en la mañana, En el desayuno. Y si es la voluntad de Dios, Que yo hable el sábado en la mañana, Quiero tomar el texto, Si fuera, Si es la voluntad de Dios, El hombre más malvado que yo he conocido. Así que, Y entonces, El domingo en la tarde, Hablaré de nuevo. Entonces, Si ustedes están, Ahora, El sábado en la mañana, No hay servicio hasta donde sé. Y el domingo en la tarde, No hay servicio hasta donde sé. Ahora, Antes de empezar, Olvidé que no. Creo que Billy sí dijo que repartió las demás tarjetas de oración, ¿Verdad? ¿Se repartieron tarjetas de oración aquí esta noche? Pues, Él repartió parte de ellas en la otra iglesia, Anoche. Porque yo, Yo he estado reteniendo hasta muy tarde a la gente. Yo predico bastante largo, Como seis u ocho horas, Algo así, A veces, Cuando me emociono. Ahora, Yo no, Y esta noche no voy a predicar, Si no, La mitad de eso. Solo, Entonces, Pensé que repartiríamos las tarjetas de oración. Y luego nos, Ustedes de todas maneras, Podrían salir para casa a la medianoche, Después de que tengamos la línea de oración. Por tanto, Solo es la mitad de eso. Y, Yo no sé mucho. Pero es que me toma mucho tiempo decir lo que sé. Entonces, Lo que sé, Me gusta contarlo tanto, Que sencillamente, Me tomo mi tiempo en eso. Ustedes saben, Eso es bueno. Solo bromeaba con eso. Pues yo, Yo trataré de salir en otros 45 minutos, O algo, Para la línea de oración. Solo tengo una corta escritura aquí, Esta noche que quiero leer, Y tomar un texto. Y espero que Dios la bendiga. Si ustedes quieren leerla cuando lleguen a casa, Está en Marcos, El capítulo 10 y el versículo 28. Entonces, Pedro comenzó a decirle, He aquí. Nosotros lo hemos dejado todo, Y te hemos seguido. Ahora, Me gustaría tomar un texto, Para construir un pequeño contexto sobre eso, De dejándolo todo. Y luego, En unos momentos, Oraremos por los enfermos. Y ahora, Ustedes que conocen bien, El capítulo 10 de Marcos, Formémosle una base. Era, Jesús, Antes de eso, Había estado hablando del divorcio. Y luego, También le sucedió algo muy impactante. Un joven rico vino corriendo a él, Y dijo, Maestro bueno, ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y él le dijo, Guarda los mandamientos. Y el joven dijo, He hecho esto desde mi juventud. O, ¿Qué mandamientos? Y él le dijo lo que eran. Y él respondió, Esto he hecho. Él dijo, Pero una cosa te falta. Si quieres tener vida eterna, Ser perfecto, Entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. Sigamos a ese joven por unos momentos, Antes de que entremos en el texto, Para fijar una base. Ahora vean, A ese joven se le pidió dejarlo todo, Pero él rehusó hacerlo. Y a veces, Si aplicamos la prosperidad y riqueza y todo eso, Éxito, Pues, Este joven ya era un joven exitoso, Y aún no tenía vida eterna. Por lo tanto, A veces el éxito no siempre quiere decir que Dios está bendiciendo. Pero sigámoslo. Lo encontramos aquí ahora en su juventud, Joven, Tal vez apuesto, Un joven bien vestido. La Biblia dice que Jesús le amó. Él debió tener una buena conciencia, Amable y tierna. Debió haber sido algo muy fino, O él nunca se hubiera ganado la admiración del Señor Jesús. Porque cuando Jesús lo miró, Le amó. Él debió haber tenido una expresión amable, Y una buena apariencia, Un caballero limpio, Un muchacho pulcro. Él llegó allí ante Jesús, Tal vez pensando en sinceridad, Y dijo, Me gustaría saber lo que puedo hacer para tener la vida eterna. Y cuando Él tuvo que separarse de lo que tenía, Para tener la vida eterna, Entonces la pregunta estuvo a la puerta, Si es que uno podrá hacerlo. Y esa pregunta está delante de cada uno de nosotros. Y Jesús realmente le pidió que dejara todo lo que le dio. Él tenía que tomar a su cruz y le siguiera a Él. Y conocemos la historia. Él se fue triste, pues tenía muchas riquezas. Entonces Jesús se dio la vuelta y dijo lo difícil que sería para un hombre rico entrar en el reino del cielo. Como un camello pasar por el ojo de una aguja. Eso, no obstante, sería imposible para el hombre. Pero Él dijo con Dios, No es imposible. Sigamos a este joven rico. La próxima vez que lo encontramos en la Biblia, Él no rápidamente rechazó la oportunidad de seguir a Jesús, Cuando eso le fue presentado un poco difícil. Vean, nosotros queremos aferrarnos de lo que más podamos y a la vez seguir a Jesús. Pero en algún momento Jesús quiere que lo soltemos todo, Para que con las dos manos nos aferremos de Él. A veces pensamos que simplemente es porque nosotros estamos agarrados. Me recuerda de algo que normalmente cuento de mis dos niñas. Ellas ahora no son tan pequeñas y ya son muchachas de buen tamaño. Pero cuando eran pequeñas, Una de ellas es Rebeca, es la mayor. Y Sara es la pequeña. Y Becky tiene ojos azules. Y Sara los tiene de color café. Pero las dos son las niñas de papá. Ustedes saben. Por tanto, ellas esperan despiertas para verme llegar a casa. Y siempre les fascina verme. Y entonces, Becky es un poco... Era alta. Una muchacha un poco delgada. Y Sara era una pequeña. Un poco bajita. Pequeñita. Y entonces, ellas estaban esperando despiertas que yo llegara a casa una noche. Había estado de viaje en reuniones. Y ellas sabían que yo llegaría a casa. Entonces, pensaron esperar un ratito. Y si yo llegaba a casa, ellas querían verme. Bueno, el Sandman, personaje del folclore anglosajón, debía haberle rociado arena en los ojos. Y a ellas les dio sueño. Y finalmente se fueron a la cama ya en su cuarto. Y yo llegué tarde. Entonces, al llegar, estaba muy cansado. Me acosté. Y después de las reuniones y todo eso, me canso tanto que no puedo dormir después de unas semanas de reuniones. Y dormí como dos o tres horas. Me levanté. Fui a la sala. Y simplemente me senté en el sillón. Yo estaba sentado allí en el sillón, temprano en la mañana. Y después de un rato, Becky despertó en su cuarto y se dio cuenta que ya era del día. Y se asomó por el pasillo y me vio allá en el sillón. Saltó de la cama tan rápido como pudo. Esas piernitas flacas y largas avanzando hacia mí. Y bueno, eso, eso alarmó a Sarah. Y no sé si con sus hijos sea así o no, pero los míos, uno consigue algo para el mayor y el segundo lo recibe de herencia. Y Sarah tenía puesta la pijama de Rebecca. Los pies le quedaban grandes. Ustedes saben, eran demasiado grandes para ella. Y ella salió de la cama, esos pies tan grandes, volando. Y ella apenas podía mantenerse al paso de Rebecca. Entonces Rebecca le ganó al llegar a mí. Y ella saltó en mi pierna, me abrazó con los dos brazos, como... Ella estaba sobre mi rodilla derecha y sus piernas largas alcanzaban hasta el suelo. Ella estaba bastante bien balanceada. Eso en algo me recuerda de algunas de las primeras organizaciones más grandes. Ustedes saben que aparecieron. Ustedes saben, ya tienen mucho tiempo. De piernas algo largas y así. Bien balanceadas. Y aquí viene Sarah, la iglesita joven. Ustedes saben que no lleva mucho tiempo. Y ella como que vio que Becky le había ganado a ella allí. Entonces Rebecca me tenía abrazado. Y ella se dio la vuelta. Dijo, Sarah, hermana mía, yo quiero que sepas una cosa. Ella dijo, yo llegué aquí primero. Y dijo, yo tengo completamente a mi papá y no queda nada para ti. Ellos nos tratan de decir eso. Ustedes saben constantemente. Dijo, yo llegué primero y yo tengo completamente a papá y no queda para ti. La pobre Sarita bajó su rostro. Su pequeño labio temblaba. Ella comenzó a irse con las lágrimas en esos ojos grandes de color café. Y Becky tenía su cabeza recostada sobre mi hombro, abrazándome. Tomé mi dedo y lo extendí así, hacia Sarah, y saqué la otra pierna. Ella vino y saltó sobre la otra pierna y pues, ella, ella no podía balancearse. Sus piernitas no tocaban el piso. Pero ella de todas maneras estaba en la pierna. ¿Ven? Pues ella andaba a pinitos por allí, de esa manera. Bueno, para evitar que se cayera, simplemente tomé los dos brazos y la abracé así, para sostenerla. Y yo la acerqué a mí, abrazándola. Y ella recostó su cabecita sobre mí por un momento. Ella se levantó y miró a Becky. Y dijo, ahora, Rebeca, hermana mía, dijo, yo también quiero decirte algo a ti. Ella dijo, puede ser que tengas completamente a papá. Pero quiero que sepas que papá me tiene completamente a mí. Por tanto, eso es correcto. Entonces, de esa manera es que nosotros lo queremos. No queremos, nosotros queremos que él nos tenga completamente a nosotros. Entonces, para lograrlo plenamente, solo tenemos que salir a caminar allá por fe y creerle a él. Es todo. Y simplemente confiar. Nosotros no podemos explicarlo. No hay manera de explicarlo. Solo lo creemos y así lo tomamos. Este joven rico no se entregó a Cristo y por lo tanto se fue. Y lo encontramos más adelante que estaba, había prosperado tanto. Sus graneros estaban tan llenos que dijo, alma reposa. Oh, él había prosperado en todo. Tenía tanto que no tenía necesidad de nada. Pero algo ocurrió. La próxima vez que lo vimos, estaba mirando desde el infierno, cuando vio al mendigo a lo lejos, en el seno de Abraham. Eso sucedió por cuanto no estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor Jesús. Entonces, cuando esto ocurrió y que el joven rico no rindió lo que tenía para seguir a Jesús, algo despertó en Pedro. Yo creo que fue él quien hizo la declaración o hizo la pregunta, tocó el tema. Y dijo, ahora nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Lo hemos dejado todo. Mira lo que hemos hecho. Dejamos nuestros hogares, dejamos nuestras familias. Dejamos nuestras tierras, dejamos todo lo que teníamos para seguirte a ti. Él comenzó a darse cuenta de eso. Tal vez se había entusiasmado tanto por la obra, observando a Cristo y todo eso, que él no se había dado cuenta de que él había dejado su hogar. Había dejado a su familia. Había dejado a su padre, a su madre. Él había dejado todo lo que tenía para seguir a Jesús. Pero eso exactamente es lo que Dios requiere. Dejarlo todo y seguirlo a Él. Ese es el requisito de Dios. Nosotros también tenemos que hacerlo. En algún momento, tendremos que abandonar nuestras propias ideas. Si nuestras propias ideas en cuanto a cualquier cosa son contrarias a la palabra de Dios, tenemos que abandonar nuestra propia manera de pensar y seguirlo a Él. Y la única manera que podemos seguirlo a Él es seguir su palabra, obedecerla. Y la petición de Dios y el requisito de Dios es que lo dejemos todo y lo sigamos a Él. Pero al hacerlo, nos damos cuenta a veces que tenemos que dejar a nuestros amigos. Muchas veces, eso es algo difícil de hacer. Ahora, muchas personas, cuando recién vienen a Cristo y son llenos del Espíritu, tal vez como las mujeres, han estado teniendo alguna clase de fiesta a la que han estado asistiendo cada cierta y cierta noche, donde han estado jugando a los dados en el barrio, conocen a todos los vecinos y demás, y pertenecen a ciertas sociedades en el barrio. Y ellas van y juegan a los dados. Y estas mujeres, uno lo sabe, dirán algo al respecto. Ellas no van a entenderlo. Pero con todo, usted tiene que dejar eso, porque no es correcto apostar, jugar a los naipes. Y tiene que dejar eso si usted sigue a Cristo. A veces las mujeres en nuestras iglesias están acostumbradas a usar ropa inmoral, como pantalones cortos y estos pantalones de mezclilla. Y la Biblia dice, Es abominación ante Dios que una mujer se ponga eso. Ella, no importa lo que piense, ella tiene que dejar eso. A veces encontramos mujeres, cuando entran en el camino y son salvas, mujeres, que han estado acostumbradas a cortarse el cabello. Y ellas quieren ser populares como el resto del mundo. Pero se dan cuenta que es una cosa difícil. Pues la llamarán anticuada, cuando usted se vaya a vestir como una cristiana, a actuar como una cristiana, a vivir como una cristiana. Ellos la llamarán anticuada. Pero usted tiene que dejarlo todo, para seguirlo a Él. Jesús dijo, o la Escritura dice, El que ama el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en Él. Correcto. Se requiere dejarlo todo. Es ahí, cuando usted está dispuesto a dejarlo todo y seguirlo a Él. Luego, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, podéis pedir lo que queráis y os será hecho. Pero usted no puede, sabiendo que esas cosas están erradas. Usted sabe que están erradas. La Biblia está en contra de tales cosas. Jugar naipes. Fumar cigarrillos. Beber. Usar ropa inmoral. Y a la vez reclamar que es un cristiano. Si ese espíritu en usted no condena eso, entonces algo anda mal con el espíritu que está en usted. Pues, el Dios que escribió la palabra, es la palabra. Y la palabra estando en usted, pues ella lo condena a usted. Tiene que hacerlo. Y si no lo hace, usted está siendo engañado. ¿Cómo puede el Espíritu Santo escribir algo y usted se da la vuelta y hace lo contrario? Y decir que el Espíritu Santo lo está guiando. Usted no puede hacerlo. Entonces, fumar cigarrillos. Beber whisky. Jugar naipes. Cortarse el cabello. Usar pantalones cortos. Todas estas otras cosas están mal, pecaminosamente mal. Y usted jamás llegará a ningún lugar mientras que no las deje. Eso está entrando sigilosamente en nuestros movimientos pentecostales. Vergüenza debería darles. Deberían estar avergonzados. Con razón no podemos tener un avivamiento mundial. Con razón no podemos tener un avivamiento pentecostal. Algo ha sucedido. Es verdad. Hemos bajado la guardia y hay cosas ocurriendo que no debieran ocurrir. Por tanto, usted tiene que dejarlo todo para seguir a Cristo. Usted tiene que dejar lo suyo. Sus ideas propias. Usted tiene que cuadrar con su palabra. Y el Espíritu Santo jamás negará alguna palabra que haya hablado. La Biblia está escrita por el Espíritu Santo. La Biblia lo dice. Y si las palabras de la Biblia es Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora la palabra es hecha espíritu, morando en nosotros. Porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. La consumación. Ahora, si ese mismo Dios que escribió la Biblia está en usted, usted ya no se pertenece. Usted está muerto a las cosas del mundo. Usted está muerto a sus propios pensamientos. Y la mente, que la mente que estuvo en Cristo esté en vosotros. Allí. Entonces, ustedes lo han dejado todo para seguirlo a Él. No son sus propios pensamientos. Es lo que Él dice. No mi voluntad. La tuya, Señor. Entonces, usted comienza a cuadrar con la palabra de Dios. Podría quedarme allí bastante tiempo, pero avanzaría un poco. Pero, dice usted, ¿qué recibo entonces dejándolo todo? ¿Dejándolo todo qué consigo? Puede esperar que el mundo se burle de usted. Puede esperar que el mundo lo llame toda clase de sombrenombres deshonrosos. Le llamarán de todo lo que lo puedan llamar. Usted será despreciado y rechazado. Jesús, por ser Emanuel, Dios morando en él, lo hizo tan raro para su propia iglesia que hasta su propia iglesia lo excomulgó. Tan pronto Él entró. Fueron ellos los que lo colgaron en la cruz. Fueron ellos los que lo condenaron. Él amaba a la gente. Su corazón estaba enteramente de parte de la gente. No obstante, Él tuvo que dejarlo todo para seguir a Dios. Y también nosotros tenemos que dejarlo todo para seguir a Dios. Ahora, ¿qué recibo yo a cambio? No esperamos nada. A veces yo pienso que nosotros, los ministros, pintamos el cuadro con demasiadas flores para el convertido. Oh, vengan a Cristo, todo es hermoso. Pero vean, no es así. En esa manera de decir que todo es un lecho suave de pétalos. Porque ningún cristiano, la Biblia dice, todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. Entonces, si usted no está sufriendo persecuciones por la causa de Cristo, entonces algo anda mal. Si el diablo no anda tras usted, es porque ya lo tiene. Así de sencillo, porque mientras Él lo esté persiguiendo, esa es la señal de que Él aún no lo tiene a usted. Pero si Él no anda tras usted, esa es señal de que ya lo tiene a usted, seguro. Entonces, simplemente recuerde, mientras Él esté atacándolo, usted aún está varios pasos delante de Él. Y simplemente siga avanzando. Pero todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución. Él dijo, gozaos y en gran manera alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Correcto. No ande con el semblante caído y diciendo, pues, yo no debía haberlo hecho. Supongo que ellos, ellos, es que yo no tolero que anden hablando de mí y digan que yo soy anticuado, que soy esto, eso o lo otro. Pero, oh, usted, usted debe estar sumamente gozoso, contento por eso, de que usted puede llevar el reproche por su nombre, y por guardar sus mandamientos, le ha causado eso a usted. Pero también quiero decir esto, dándome prisa en lo que más podamos. Dios de ninguna manera se endeudará con ningún hombre. Dios no estará endeudado con ningún hombre. Si usted ha hecho eso por Dios, dejándolo todo, Dios le recompensará mil veces. Correcto. Dios se lo recompensará. Usted deje las cosas del mundo, y el mundo y las cosas del mundo, y Dios se lo recompensará muchas veces más. ¿Cuántos son testigos de eso aquí esta noche? Pues todos. Sabemos que Dios recompensará. Ahora, veamos algunos personajes que sí lo dejaron todo. Tomemos primero al padre de la fe, Abraham. Abraham dejó su propia tierra, la propiedad que él poseía y todo lo demás. Él fue llamado a salir de Caldea, la ciudad de Ur. Y él dejó su tierra, su hogar, su gente y todo, y siguió a Dios. Él tuvo que dejar todo, dejarlo atrás. Él dejó su tierra, su propiedad allá en Caldea, en Ur. Él dejó su propiedad, y Dios le dio toda la tierra prometida. Dios repaga con bastante interés. Él le dio, allá ese día cuando él se encontró con él, le dijo, Levántate, Abraham. Mira al oriente, al norte, al occidente, al sur. Te la doy toda a ti. Es toda tuya. Eso es lo que sucede con los cristianos esta noche. Dios nos la da, pero nos da miedo investigarla. Cuando usted llega a ser cristiano, usted es heredero a toda promesa en la Biblia. Correcto. Todo lo que Dios prometió es suyo. Es como una gran galería. Y por un espíritu, todos somos bautizados en esta galería, la cual es Cristo. Pues si yo, si alguien me diera algo, voy a mirar alrededor y averiguar qué es lo que poseo. Pero yo pienso que eso es lo que deberían hacer los cristianos en esta noche, averiguar lo que tienen. Si algo llega a estar un poco alto que no puedo alcanzar, conseguiré una escalera y subiré hasta alcanzarlo. Y si algo parece un poco fuera de alcance en la Biblia que Dios haya prometido, permaneceré de rodillas y subiré la escalera de Jacob hasta que yo lo alcance, pues es mío. Dios me lo dio. Si se ha prometido sanidad divina en la Biblia y estoy enfermo, yo permaneceré allí hasta que Dios me la dé. Porque es una promesa. Dios prometió que si yo dejaba el mundo, me daría el Espíritu Santo. Yo voy a permanecer allí hasta que Él me lo dé, porque Él lo prometió. Si Dios prometió darme el deseo de mi corazón, y el deseo de mi corazón es la cosa correcta, yo voy a permanecer allí hasta que Dios lo dé, porque es una promesa. Y he dejado todo el mundo. Quiero caminar en pos de Él, y Él pagará. Yo sé que esa es la verdad. Eso es exactamente correcto. ¿Qué hizo Él? Él dejó su tierra, su país, y Dios le dio toda la provincia, o todo el continente de Palestina. Él dejó su pedacito de tierra allá, tal vez un acre donde estaba su casa, y su casa vieja, para recibir todo lo que había en Palestina. Bueno, pero lo primero que Él tuvo que hacer fue separarse. Él se separó de su gente, de todos sus seres queridos, de los antiguos asociados con los que Él andaba antes, de sus amigos de la niñez que bajaron de Babilonia con Él, y de todos sus hermanos, hermanas, y todas sus amistades que Él conocía, sus asociados. Cuando Dios lo llamó, Él dijo, Sepárate de tu parentela, aléjate de todo eso. Ahora, eso fue difícil, pero Él se separó de todos sus parientes. ¿Por qué? Por cuanto ellos no estarían de acuerdo con Él. ¿Podrían ustedes imaginarse a ellos estando de acuerdo? Un anciano aquí de 75 años, con una esposa de 65 años, diciendo, ¿saben qué? Yo me encontré con Dios por acá, y Él me dijo que ahora iba a tener un bebé con Sara. Pues ellos, su amigo médico hubiera dicho, el viejo está mal de la cabeza. Porque Él ya había comprado los ganchitos y los broches y todo lo demás, en preparación para eso. Porque Él sabía que lo iba a tener. Eso es correcto. Sin más al respecto. ¿Por qué? Dios lo prometió. Correcto. Y si todos aquellos quisieron reírse de Él y pensar que estaba mal de la cabeza, así hacen con todo creyente. A toda la simiente de Abraham les sucede lo mismo. Correcto. En algún momento hasta su iglesia los echará. Sus clubes, los lugares a los que ustedes pertenecen, sus compañerismos en el barrio, sus asociados. A veces su novio o su novia lo rechazará a usted. No obstante, Dios requiere que usted lo deje todo para seguirlo a Él. Deje todo lo que es contrario a Él y sígalo. Ahora, Abraham dejando a su gente, ¿qué recibió a cambio? ¿Qué vino aparte de eso? Él llegó a ser el padre de muchas naciones. Dios lo hizo a él el padre de muchas naciones. Lo poco que él dejó, luego miren lo que él llegó a ser. Jesús dijo, el que por mí dejaré, tendrá padres, madres y demás. Miren lo que recibió Abraham al dejarlo todo y seguirlo a él. Sí, señor, padre de muchas naciones. Pero primero, él se tuvo que separar de toda incredulidad. Y aún de su hermano frío Lot, el miembro de iglesia tibio, él mismo lo tuvo que dejar a raíz de eso. Usted se tiene que separar de todo lo que contiene incredulidad, de lo que sea, ya sea un credo. Si usted está en una iglesia y lo único de lo que usted está dependiendo es de un credo y no le cree a la palabra, y si la palabra es contraria, si el credo es contrario a la palabra, usted tendrá que dejar eso. Usted tendrá que dejarlo todo. Y Dios no bendijo a Abraham hasta que le obedeció a él completamente. Finalmente, Abraham quiso llevar a su papá y el anciano fue un estorbo desde el principio. Finalmente él murió. Luego con Lot, hubo contienda y de todo. Y luego, tan pronto Abraham le obedeció completamente a Dios y se separó. Y dejó ir a Lot allá a las tierras buenas, a donde él quiso ir, allá a Sodoma. Luego Dios le apareció a Abraham y dijo, Alza tus ojos, te la doy toda a ti. Abraham fue el que se separó. Él fue el que se separó de todo para seguir, para seguir a Dios. Y él es el padre de la fe. Él es el que nosotros creemos que es el fiel. La promesa le fue hecha a Abraham y a su simiente. Nosotros, estando muertos en Cristo, somos la simiente de Abraham, herederos con él, según la promesa. Israel dejó a Egipto. Ellos dejaron las viejas tierras allá en Egipto. ¿Para recibir qué? Palestina. Ellos vinieron de ese lugar horrible allá en Egipto. Tenían capataces. Y hay muchas personas hoy, jovencitas, por acá en la calle, fumando, bebiendo, como vimos aquí por la radio el otro día. Estos policías tuvieron que venir para arrestar esa cantidad de jovencitas allá en la calle, que se enloquecieron con ese espíritu inmundo del diablo. Las posesionó, las puso a bailar este nuevo bugly-wugly, o lo que llamen la cosa. Y allá en la calle, enloquecidas en sus mentes. Vean, realmente, si una jovencita tiene una pizca de decencia, ella o un joven cualquiera, esa cosa es un capataz que los lleva a hacer eso. Dejen ustedes eso. Y Dios les dará una danza. Oh, vaya. Seguro que lo hará. Él se las dará si tan solo dejan eso. Pero ustedes tienen que dejar todas esas cosas para recibirla. Ustedes sencillamente no pueden avanzar con las dos. Él recibió la Palestina. Abraham. O sea, Israel la recibió. Recibió la Palestina como tierra. Ellos dejaron la otra tierra allá y recibieron la Palestina. Una tierra donde fluía la leche y la miel. Sí, señor. ¿Qué dejaron ellos? Dejaron el sol candente bajo el capataz, allá en Egipto. ¿Qué recibieron por dejar ese sol candente allá? Les fue concedido caminar en la luz de la columna de fuego, dejando ese sol candente allá, para caminar en la luz de la columna de fuego de Dios. ¡Qué intercambio! A mí me gustaría aceptar ese intercambio. ¿Qué tal a ustedes? Una columna de fuego. Caminar en la luz solar natural, donde ellos eran manejados por capatazes, para luego salir allí y caminar en la luz de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. Una columna de fuego que los estaba guiando a una tierra prometida. Hoy es igual. Salga de la luz de este mundo. Las cosas que son de este mundo. Para caminar en la luz de Dios. Eso lo guía uno a la tierra prometida. Ellos también dejaron las ollas viejas de Egipto con ajo. Hoyas de carne, allá en Egipto. ¿Qué recibieron cuando dejaron esas viejas ollas de carne? Ellos llegaron a comer alimento de ángeles. Maná bajo del cielo, en lugar del ajo. Ahora, si usted nunca ha comido otra cosa sino ajo, déjeme decirle algo. Dios tiene un cielo lleno de alimento de ángeles para alimentarlo a usted. Correcto. Alimento de ángeles fue lo que ellos recibieron en lugar de eso. En lugar de ese ajo de Egipto. Ellos dejaron las aguas lodosas de Egipto. ¿Qué recibieron allá? Beber de la roca que fue herida en el desierto. De las aguas puras y cristalinas de Dios. Ellos dejaron las viejas aguas lodosas de Egipto. Las viejas aguas lodosas denominacionales, turbias. Así es que tenemos que hacer nosotros en algún momento hoy. Dejar ese viejo credo y denominación que dice, los días de los milagros han pasado. Esos tipos están locos. Ellos solo son una cantidad de santos rodadores. Dejen eso atrás y vengan acá. Y beban de una fuente llena, sacada de las venas de Manuel. Donde pecadores sumergidos bajo el raudal pierden toda su mancha de culpa. Sí, señor. Dejen esa vieja agua lodosa. Turbia con duda y confusiones y discusiones y riñas y todo lo demás. De ir por la noche a tener cenas de sopa. Y hervir algún pollo viejo y venderlo a 50 centavos el plato para pagarle al predicador. Cuando si ustedes vienen acá y se sujetan a las leyes de Dios y los santos mandamientos de Dios, y caminan con Dios, ustedes pagarán sus diezmos y el predicador no tendrá problemas. Si tan solo escogen la manera de Dios de hacer las cosas. Correcto. De esas viejas aguas lodosas. Para beber de la roca. Ellos dejaron a esos médicos jactanciosos de Egipto que decían, nosotros somos hoy en día los hombres más inteligentes en todo el mundo. Ellos dejaron los médicos jactanciosos para estar con el gran médico. Amén. A mí me gustaría ver algún médico hoy hacer lo que hizo ese gran médico. Esa gente estuvo en el desierto por 40 años y salieron sin un solo enfermo entre ellos. No hubo ni una persona enferma entre ellos. Por 40 años. Había más de dos millones de personas que salieron en ese tiempo. ¿Cuántos bebés nacían cada noche? ¿Cuántos enfermos? Llegarían ellos a... Me gustaría llegar con el doctor Moisés y mirar en su maletín. Y mirar qué clase de receta les daría a ellos. ¿No les gustaría a ustedes ver eso? Yo me imagino que hay muchos médicos a quienes les gustaría darle un vistazo a esa receta. Bueno, yo les puedo decir. La he leído. ¿Quieren que les diga qué es? Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Eso era todo lo que él tenía. Eso era todo lo que él necesitaba. Por cuanto ellos dejaron a los médicos jactanciosos para estar con el gran médico. Sí, señor. Ellos dejaron a la gente allá que decía, los días de los milagros han pasado. Ya no hay tal cosa como milagros. Ellos dejaron eso. ¿Para hacer qué? ¿Qué hicieron ellos entonces? Para estar allí mismo en la presencia donde milagros sucedían día a día. Amén. La gente hoy en día que dice que no existen los milagros, algo anda mal en su mente. Correcto. Una persona me dijo cierta vez, dijo, no me importa lo que usted haya hecho. A mí no me importa. Yo no puedo. Con toda la prueba que usted tenga. Dijo, yo simplemente no lo creo. Yo dije, seguro que no. Usted jamás lo vería. Usted está demasiado ciego para verlo. Eso es cierto. Yo dije, eso no es para incrédulos. Es para creyentes. Los creyentes lo ven. Correcto. Un individuo me dijo cierta vez, me encontró en la calle. Dijo, usted está errado en su doctrina. Yo le dije, es la Biblia. Él dijo, usted está mal. Él dijo, por tanto, yo estoy contra usted. Dijo, entonces, yérame con ceguera. Pablo irió con ceguera a un hombre una vez. Dijo, yérame con ceguera. Dijo, yo, yo, yo no puedo hacerlo. Usted ya está ciego. Ajá. Si usted está, ¿cómo puedo hacer lo que su padre, el diablo, ya ha hecho? Es cierto, usted ya está ciego. Un hombre que diga una cosa como esa está, está tan ciego que él no distingue la luz del día de la oscuridad. Él no puede discernir entre las dos, vida o muerte. Dijo, eso realmente es estar ciego. Sí, señor. Sí. El gran médico los acompañaba. Y ellos vieron milagros acontecer, seguro. Los discípulos. ¿Qué dejaron ellos? Tenían redes, redes de pesca. Ellos dejaron sus redes de pesca para caminar con él y ver sus señales y milagros y su poder, por cuanto era el Mesías. Cualquiera que no dejare un día de pesca para seguir eso, algo anda mal. Ellos dejaron sus redes llenas de pescados. Ellos comenzaron a jalar y tuvieron la pesca más grande que hubieran llegado a tener. Y la dejaron toda para seguirlo a él. Porque ellos creyeron en su corazón que él era el Mesías. Y ellos quisieron seguirlo a él, para ver si las señales les seguirían a él como Mesías. Y ellos llegaron a verlas. Yo dejaría cualquier cosa en el mundo, no importa lo que fuera, para ver a Jesucristo manifestarse. Especialmente al manifestarse en mi vida. Al saber que he pasado de muerte a vida. Y sé que él es el Mesías. Yo sé, al tomarlo a él por su palabra, que él me ha salvado de una vida de pecado. Y yo sé que el Espíritu Santo mora dentro de mí. Yo veo sus señales por todas partes, indicándolo. Yo sé que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dejándolo todo. Yo estoy dispuesto a dejar lo que sea. Yo pertenecía a una buena organización, una buena iglesia. Una de las mejores que hay en el país. Pero ellos dijeron, Billy, vas a perder tu mente y llegarás a ser una aleluya. Allí mismo dije, más vale que me quiten ahora mismo la tarjeta de compañerismo. Porque yo voy a seguir al Espíritu Santo. Correcto. Es la verdad. Y uno tiene que dejarlo todo, es correcto, para seguirlo a él. Pero aquel que lo deje todo y lo siga a él, Dios paga en abundantes bendiciones de riqueza. No hay nada que se compare con eso. Ahora, los discípulos dejaron sus redes, y redes llenas de pescado, su profesión. Ellos dejaron su profesión para seguir al Señor Jesús, para ver su poder, ver la señal. Esos hombres eran hombres entrenados. Ellos sabían lo que el Mesías debía hacer. Ellos lo habían leído en la Biblia. Ellos entendieron precisamente lo que el Mesías iba a hacer. Ellos sabían que era la hora para que eso sucediera. Y cuando ellos vieron a este hombre levantarse en la escena, que encajaba en el cuadro, entonces estuvieron dispuestos a dejarlo todo, para escuchar lo que él tenía que decir. Pues si ese era el Mesías, entonces eso era vida para ellos, porque habían sido invitados a seguirlo. Entonces, ellos lo dejaron todo. Así es hoy. Si esto es correcto, si este mensaje del bautismo del Espíritu Santo en estos postreros días, donde él dijo que derramaría ambas la lluvia temprana y la tardía sobre nosotros, si estas cosas son correctas, vale la pena dejarlo todo. Jesús dijo estas señales seguirán a los que creyeran. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará. Es verdad. Y por todo el mundo, a toda criatura, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Si sobre los enfermos ponen las manos, ellos sanarán. Eso es lo que él dijo. Como el Padre me envió, así yo os envío. El Padre que envió al Hijo fue con el Hijo y estaba en el Hijo. El Jesús que envía al hombre va con él y está en él, para orar y hacer las mismas obras. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Hermano, si eso no es mejor que los viejos credos y cosas del mundo, y pertenecer a algo por allí que niega todo eso, pues yo pienso que nosotros debiéramos ser la gente más contenta del mundo, al ver a Dios vivo moviéndose alrededor nuestro de esta manera, sabiendo que nosotros lo hemos dejado todo para seguirlo a Él. Amén. Eso me hace sentir religioso, dejándolo todo para seguir al Señor Jesús. Hoy es igual. Usted tiene que dejarlo todo, igual como ellos lo hicieron allá. Ustedes también lo tienen que hacer. Ahora, hablando de alguien que dejó algo, miremos a lo que Jesús, lo que Jesús dejó por nosotros. Jesús lo dejó todo. Él tenía un hogar en el cielo, y Él dejó su hogar en el cielo y vino a la tierra. Y ni siquiera tuvo un lugar para recostar su cabeza. Es cierto. Él llegó a bajar tanto hasta que Él no... tan pobre que Él ni siquiera tuvo una cama en la cual dormir. Él dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves tienen el cielo. Del cielo tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene un lugar para recostar su cabeza. Ven, pero, ¿qué recibió Él a cambio? Fue levantado tan alto, que tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Él vino al mundo. Tomó el nombre más bajo que se podía tomar en el mundo. Él tuvo el nombre más bajo. Tomó el nombre más bajo. Fue llamado Belzebú. Belzebú es un... Cuando lo vieron a Él discerniendo los espíritus allí de esa manera, ellos dijeron, Él es un adivino. Él es Belzebú, un diablo. Adivinar la suerte es un diablo. Y ellos lo llamaron a Él un diablo. Lo más bajo de todo. Él tuvo el nombre más bajo. Él fue a la ciudad más baja. Y el hombre más bajito de la ciudad miró hacia abajo, estando por encima de Él. Saqueo. Eso es... Es cierto en Jericó. Bien abajo. Seguro que sí. Él tuvo el nombre más bajo que hubo en la tierra. Él vino al mundo como ilegítimo, decían ellos, porque en realidad creían que el bebé nació fuera del santo matrimonio. Él tuvo que contender con eso desde un principio. Luego que lo llamaran por el nombre de Belzebú, lo más bajo que se podía concebir. Él dejó su lugar celestial y vino a tolerar eso. Pero Dios le dio a Él un nombre sobre todo nombre que es nombrado en el cielo. Todo nombre que es nombrado en la tierra. Que aún toda la familia en el cielo y la tierra es llamada el Señor Jesús. Aleluya. Eso es. Él dejó y fue premiado. Seguro lo hizo. Muy bien. Él vino a la tierra, el creador de los cielos y la tierra. Y no tuvo nada de comer. Satanás lo tentó cuando ayunaba allá por nosotros. Pero Él recibió comida de la cual los otros no sabían nada. Un día Él lo dijo. Yo tengo comida. Dijeron, ¿por qué no vienes a comer? Él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Eso era correcto. Él tenía comida de la cual ellos no sabían nada. Aquí en la tierra Él no tuvo refugio, dijeron ellos. Ningún lugar, ninguna casa, nada que le perteneciera. Pero ¿saben qué? Él llegó a ser refugio para cada uno de nosotros. Dios lo hizo a Él el refugio para toda la raza humana. Y no tuvo refugio propio. Sin embargo, Él es nuestro refugio. Han estado hablando tanto de refugios contra la radiación. Oh, vaya. Nosotros ya tenemos uno. Correcto. Refugios contra la radiación, donde se entra en alguna cueva en la tierra. Y me dicen que esas bombas explotarán y harán un hueco en la tierra a 150 pies de profundidad, por ciento y tantas millas cuadradas. Pues eso le quebraría todo hueso aunque usted estuviera media milla de profundidad en la tierra. Seguro que lo haría, donde fuera. No obstante, nosotros tenemos un refugio. Cristo es nuestro refugio. Amén. Como dije la otra noche, ellos han estado... Rusia se ha estado jactando. Es su gran condición presuntuosa. Ahora, nosotros pusimos a un hombre en el espacio primero. Yo estoy en desacuerdo. Nosotros hemos tenido a uno en el espacio por dos mil años. Amén. Es correcto. Sí, Señor. Un intercesor. Sí, Señor, que va al cielo y regresa en solo como una milésima de un segundo. Seguro. Nosotros tenemos a un hombre en el espacio. Ellos no tienen nada. Sí, Señor. Correcto. Muy bien. Encontramos que Él no tenía... Él tuvo que llegar a ser refugio para todos nosotros. Él dejó su oficio de hijo entre Él y el Padre para ser hecho pecado por nosotros. ¿Sabían ustedes eso? Él no conocía pecado. Llegó a ser pecado por nosotros. Nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Él dejó el oficio de hijo para llegar a ser pecado. Ahora Él puede hacer hijos de pecadores. Amén. Esa es la parte buena. Toma pecadores y hace hijos cuando Él rindió su oficio de hijo para hacerse pecado. Ahora Él toma pecadores y hace hijos de ellos. Amén. ¡Qué privilegio! Sí, Señor. A Dios no se le ganará en nada. No, Señor. Usted no puede hacerlo porque Dios se asegura de eso. Su hijo llegó a hacer ofrenda por el pecado para que Él pueda comprar ahora, tomar a pecadores y hacer de ellos hijos de Dios. ¿Qué cosa tan hermosa es esa? Sí. Ahora, sí, Señor. Él entregó su fuerza. Él se hizo débil para ser nuestra fuerza. Él es toda nuestra suficiencia en fuerza. Nosotros no necesitamos de otra fuerza sino la fuerza del Señor Jesús. Él es mi fortaleza de día a día. Sin Él caería yo, dijo el poeta. ¡Cuán maravilloso! Lo que usted deja, todo lo que usted recibe por lo que habrá dejado, hermano, deje el mundo, deje sus propias ideas, deje sus dudas, deje sus confusiones, deje eso y recíbalo a Él. Créale a Él por decir, ¿ahora será eso así? ¿Habrá pasado los días de los milagros? Dejen esa clase de idea. Créalo. Alguien dijo, ¿es Jesús realmente el sanador o es esto tan solo una cantidad de emoción mental que tienen estas personas? Solo deje ese pensamiento una vez. Ahora, ¿cómo sabe usted si eso estará correcto o no? Es una promesa. Así es como usted lo sabe. Usted dice, oh, yo creo que el Espíritu Santo fue para la gente en el pasado hace mucho tiempo, únicamente para los discípulos. Oh, eso no puede ser. Entonces, si es así, la Biblia misma se contradice. Pedro dijo en el día de Pentecostés, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, sí es promesa de Dios, que nosotros sí podemos, para cuanto Dios llamare al Espíritu Santo. Usted tiene derecho de venir. Solo deje sus ideas al respecto y tome la palabra de Dios ya determinada tocante a eso. Usted dice, ¿habrá tal cosa que la gente pueda hablar en lenguas? ¿O será tan solo alguna tontería o algún balbucear que habrán hecho? Tan solo deje su propia idea. Jesús dijo esto. Estas señales seguirán a los que creen. Ellos hablarán con nuevas lenguas. La Biblia lo dijo. Sí, Señor. Hermano, podrían estas señales que yo veo en las reuniones, ¿podrían ser Dios? Dios, ciertamente que pudiera ser. Pues, yo he visto personas que vivían cualquier clase de vida, y fueron y oraron por los enfermos, y ellos sanaron. Yo, Jesús dijo, ninguno hay que pueda hacer milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Eso es correcto. Si el hombre está mal usando un don de Dios y haciendo algo incorrecto, Dios lidiará con él. Pero es Dios de todas maneras. Seguro lo es. Por cuanto él es hipócrita, debería hacerlo a usted brillar mucho. Uno no puede tener, la única manera de uno tener un verdadero, un dólar falso, es que sea copia de uno verdadero. Y todos los que dicen, yo no voy a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, hay demasiados hipócritas. Pues, entonces usted es más pequeño que ellos. Usted está queriendo esconderse detrás de ellos. Si usted logra ponerse detrás de ellos, entonces usted es más pequeño que ellos. Es verdad. Leí un artículo en el periódico el otro día, donde un anciano, él era sordo, mudo, y ciego. Y él iba a la escuela dominical cada domingo. Y ellos le preguntaron por Braille, dijeron, ¿por qué va usted a la iglesia? Usted no puede oír lo que dice el predicador. Usted no puede oír ninguno de los cantos. ¿Por qué va usted a la iglesia? Y él dijo, solo quiero hacerle saber a todos de qué lado estoy. Solo quería hacerle saber al diablo y a todos los demás de qué lado estaba él. Yo pienso que eso es bueno. Sí, señor. ¿Qué más hizo Jesús? Él entregó y menospreció su propia vida. Él entregó su vida para salvar la suya y la mía. Por él, por dar él su vida, él no tenía que entregarla. Él lo hizo de libre voluntad. Él no tenía que hacerlo. Pero él lo hizo de libre voluntad porque él podía salvarlo a usted. Y ahora él es el único que puede salvarlo a usted. No hay otra cosa que lo pueda salvar a usted. Yo sé que hay una denominación que dice que su iglesia lo salva a uno, que uno es salvo por la iglesia. Uno es salvo por Jesucristo o está perdido. Sí, señor. No hay nada que usted pueda hacer, ni una cosa que usted pueda hacer, solo arrepentirse de su pecado. Jesucristo es el Salvador. Sí, señor. Él dio su vida por usted. Ahora, yo pienso que hoy, mientras cerramos, pudiéramos decir esto, que nos conviene entonces que diéramos nuestra vida y nuestro todo y dejemos todo lo que es mundano, todo lo que es impío, toda nuestra incredulidad y demás para poder seguirlo a Él como hicieron esos discípulos. ¿No les gustaría a ustedes hacer eso? ¿Seguirlo a Él? ¿Para qué? Para ver sus grandes señales de su venida. Ahora recuerden, la Biblia promete que en estos postreros días, justo al final del tiempo, habrá otra luz cristiana que vendrá. La lluvia temprana y la lluvia tardía vendrán juntas. El profeta dijo, habrá luz al caer la tarde. Será un día que no se podrá llamar ni día ni noche. ¿Qué clase de día es ese? Un día algo lluvioso, nublado, funesto. El sol está brillando, seguro, muy por encima de la neblina y las nubes. Hay un sol brillando. Y a través de eso, de toda esa neblina, con todo, da luz para que usted pueda caminar, ver cómo moverse. Eso es lo que hemos tenido por años y años, por dos mil años, ¿ven? Hemos caminado por fe y pensamos, bueno, eso está bien. Nosotros creemos y nos unimos a la iglesia y registramos nuestro nombre en el libro y eso está bien. Nosotros creemos. No vemos estas cosas como Él las sobró en aquellos días, en ese entonces. Ellos dijeron, todo eso ya pasó, quedó atrás y así ha sido por cientos y cientos y cientos de años. Simplemente, es un día funesto. Pero Él dijo, al caer la tarde, habrá luz. Ahora, el mismo sol que sale en el oriente es el mismo sol que se pone en el occidente. El mismo Jesús que fue, derramó su espíritu en el oriente sobre aquella gente es el mismo Jesús que en estos postreros días ha derramado su espíritu sobre la gente occidental. Él prometió eso. Él hizo una promesa. Él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como Dios que se manifestó en un cuerpo humano, se sentó allá y comió con Abraham, con su espalda hacia la tienda y le dijo a Sara lo que ella estaba pensando en la tienda. Le dijo a Abraham cuál era su nombre y cuál era el nombre de Sara y cómo es que Él los iba a visitar. Y Sara no lo creyó y se rió en la tienda. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara estando en la tienda detrás del hombre? Jesús dijo, como fue en ese día, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como he dicho con frecuencia, anoche lo dije, quiero citarlo de nuevo. Siempre hay tres clases de personas, todo el tiempo, como Camsem y la gente de Jafet, los tres hijos de Noé. Desde allá atrás, hay tres clases de personas. Ahora nosotros las clasificamos así, incrédulo, manufacturado y creyente. Ahora sí es de la manera como resulta. Fue igual allí. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será para esta. Abraham, que lo había dejado todo para seguirlo, ahora se encuentra aquí. Él se había aferrado a esa promesa por años y años, por 25 años. Aquí se encuentra ahora de 100 años. Y él está acá en los campos. Su ganado se está reduciendo y no hay agua. y Lot viviendo en lujo por allá con todas las cosas que él quería. Y aquí estaba Sara, una vez la mujer más hermosa de la región. Y ahora está aquí un poco marginada y tal vez la señora Lot tenía de estos nuevos peinados esponjados de ese tiempo. Ustedes saben y toda esa cosa. Ella estaba viviendo allá en lujo. Ella era la esposa del alcalde y ella pertenecía a una iglesia que era una gran iglesia. Sí, señor. Y no hay duda que ella tenía todas sus sociedades. Ella no quería vivir, dejar eso. Tanto que continuamente se daba la vuelta y a ella no le quedó más que convertirse en una estatua de sal porque amó el mundo más de lo que amó obedecer la voz de ese ángel. Ahora, noten las tres clases, los incrédulos, los sodomitas. Los miembros de la iglesia a medias, tibios, era Lot. Pero la iglesia elegida y llamada a salir era Abraham y su grupo. Cuando estos ángeles, ¿a dónde vinieron ellos? A Abraham y a su grupo. Correcto. Ellos fueron. Dos de ellos fueron allá como evangelistas modernos. Tenemos grandes evangelistas que están yendo a la iglesia denominacional hoy. Uno de los hombres más importantes de la nación que conocemos es Billy Graham. Y él verdaderamente que les está hablando claro el evangelio de esas personas allá llamándolos a que salgan. ¡Salgan de Sodoma! Nosotros no tenemos que gritarle salgan de Sodoma a esta iglesia. Ella ya debe estar fuera. Si es llamada por el Espíritu Santo, ya ha dejado a Sodoma hace mucho tiempo. Correcto. Ella ha dejado a Sodoma. Ella está viviendo acá afuera solas. Exactamente. Separada. La propia palabra iglesia significa llamados a salir. separados. Y si usted separa su... Salid de entre ellos. No toquéis sus cosas inmundas. Si usted no ha hecho eso, usted está en Sodoma. Usted es un miembro de iglesia, tibio. Entonces usted debe separarse y apartarse de las cosas del mundo y salir y vivir limpio y santo y caminar en los mandamientos de Dios. Recuerden, dos de esos ángeles fueron allá. Ellos no hicieron muchos milagros. Solo hay un milagro que hicieron fue herir con ceguera a la gente cuando se vinieron contra ellos. Pues, eso exactamente es lo que hace el predicar la palabra. Guiere a la gente cegándola. Y estos grandes evangelistas hoy, los cuales conocemos, muchos visitan aquí a Phoenix y grandes evangelistas de... que han salido al campo misionero, no obran milagros y demás, pero ellos absolutamente ciegan a esos incrédulos, esos sodomitas, con predicar la palabra que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero luego, aquí está la iglesia espiritual, no la iglesia natural, ni los sodomitas, sino la iglesia espiritual que cree en Dios, ha sido visitada por Dios como fue con Abraham desde allá. Abraham es un tipo perfecto de la simiente de Abraham después de él, en la iglesia. Un pueblo de entre los gentiles para su nombre, la simiente real como prediqué el domingo. Ven, ahora, esta iglesia es llamada a salir, separada, dejando todo lo del mundo. Salieron para caminar con el Espíritu Santo, como lo hizo Abraham. Hemos visto acontecer toda clase de cosas, igual que Abraham. Pero, ¿cuál fue esa última señal que él vio antes del fin de la jornada? ¿Cuál fue la última señal antes que el hijo esperado viniera a la escena? Abraham estaba esperando un hijo, ¿verdad que sí? ¿Somos nosotros la simiente de Abraham? Entonces, nosotros estamos en espera de un hijo, un hijo prometido, el hijo de Dios. Y Abraham vio obras misteriosas de Dios cuando él lo llamó, en esa pequeña luz, esa ocasión en el sacrificio, confirmando para él el pacto. Y muchas veces él se encontró con él de muchas diferentes maneras. pero la última señal que él le mostró a Abraham fue cuando él vino manifestado en carne y se sentó con su espalda hacia la tienda y le dijo eso a Sara. Abraham creyó sin duda que ese era Dios. Algunas personas no creen que lo fuera, pero en cuanto a eso la Biblia dice que era Dios. Abraham dijo que lo era. Él lo llamó Elohim. Elohim es el gran creador de los cielos y la tierra. Ahora, él se hizo carne como una señal que en los postreros días ven los sodomitas el incrédulo, ven al miembro de iglesia, ahora observen a los elegidos llamados a salir y en estos elegidos él se está manifestando en el poder del Espíritu Santo, en carne humana. Amén. ¿No pueden ver ustedes que es el Mesías? Dios, Cristo representado en su iglesia, la iglesia produciendo la misma vida, viviendo la misma vida, obrando las mismas señales, el que cree en mí las obras que yo hago también enlazará. Si el espíritu de un pistolero estuviera en mí, yo cargaría pistolas. Si el espíritu de un pintor estuviera en mí, yo pudiera pintar el cuadro de un pintor. Podría hacerlo. Si el espíritu de un mecánico estuviera en mí, yo podría decirle lo que está mal con su auto. Ven. Y si el espíritu de Jesucristo está en mí, yo haré las obras de Cristo, porque es la vida de Cristo en uno. Ven. ¿Manifestada en quién? ¿Manifestada en quién? Él dejó su oficio de hijo y se hizo pecado. Y llevó nuestros pecados para tomar a pecadores y hacer los hijos. Él llegó a ser mí para que yo pudiera llegar a ser Él. Él llegó a ser pecador para que yo pudiera llegar a ser un hijo de Dios. Oh, eso, eso es asombroso lo que Él hizo. Vean, Él tomó el lugar suyo para que usted pudiera tomar el de Él. Ustedes son coherederos con Él en el reino. Él se hizo pecador como usted, sus pecados cargados sobre Él, para poder tomarlo a usted y hacerlo conciudadano del cielo y colocarlo a usted con Él en el reino de Dios. Allí tienen. Puso su espíritu en usted y si su espíritu está en usted, las obras que Él hizo, usted también las hará. Ahora, miren lo que hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, cómo se manifestó Él. Usted no puede andar por allí pasando el rato y yendo a los billares y ausentándose de la iglesia y quedándose en casa el miércoles en la noche para ver algún programa inmundo por televisión o algo así y abandonar su iglesia y todo de esa manera y esperar llegar a ver a Cristo. Usted tiene que dejar esas cosas para seguir al Espíritu Santo. Permitan que Él se manifieste como Mesías, como lo hicieron esos primeros seguidores. Ellos lo siguieron para ver si Él era el Mesías. ¿Qué piensan ustedes que pasó cuando Andrés permaneció toda la noche con Él? Esa noche, Él y Felipe. La mañana siguiente, Felipe fue por un camino y Andrés por el otro. Andrés salió en busca de su hermano y tan pronto encontró a Simón, él dijo, ven y ve, hemos encontrado a ese Mesías. Él sabía que ese era el Mesías. ¿Por qué? Él sabía lo que el Mesías sería. Él sabía escrituralmente lo que sería el Mesías. Ahora, claro está que los judíos en esas grandes iglesias de esos días lo tenían todo calculado. Ojo, cuando el Mesías venga, habrá una trompeta que sonará por los cielos y Dios accionará algo y dejará bajar los corredores del cielo y habrá una salutación de los ángeles que sonará por la tierra y el Mesías bajará cabalgando por esos corredores de esa manera con ángeles y orquestas y cosas así. Bajará directo a este templo y entrará allí y él será el Mesías. Él tomará una vara y gobernará la tierra. Miren cuán diferente vino él. No obstante, él vino escrituralmente, cabalgando sobre un pollino hijo de Asna, entró cabalgando a Jerusalén, humilde y manso y eso es correcto. Ven, eso aún desconcertó al profeta, a Juan. Él había predicado a un Mesías con los aventadores en su mano, limpiando plenamente su era. Cuando él vino, era manso y humilde. Pero Juan sabía que ese era el Mesías porque él vio esa luz sobre él y él lo supo. Él dijo, el que me dijo en el desierto, ve, bautiza con agua, dijo, sobre el que veas el espíritu descender y permanecer, él es aquel que bautiza con el espíritu santo y fuego. Nadie más vio eso. Juan lo vio. La promesa era para Juan. Nadie vio la estrella que seguían los magos. Y así es en esta noche. Usted puede sentarse aquí doblemente ciego y nunca ver el poder de Dios. Usted nunca podrá entenderlo hasta que Dios le abra el todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y ningún hombre puede venir sin que mi Padre le haya traído. No hay otra manera. Eso concluye el asunto. Ahora, nos damos cuenta que ellos lo dejaron todo y lo siguieron a él y vieron que era el Mesías. Andrés fue y le dijo a Pedro, dijo, ¿sabes lo que nuestro Padre nos dijo? Algo así, tal vez. Nosotros sabremos cuando venga el Mesías. Moisés nos dijo que Jehová, nuestro Dios, levantaría un profeta. Sería igual a él. Nosotros sabemos que hemos sido enseñados. Si hay uno entre nosotros que es espiritual o profeta, si lo que él dice se cumple, entonces oírlo. Si no se cumple, entonces no lo oirás. Y nosotros sabemos que el Mesías será el, no solo un profeta, él será el Dios profeta. Entonces, este hombre es ese individuo. ¿Cómo lo sabes, Andrés? Solo ven y ve. Caminó hasta allá y tan pronto él llegó frente a Jesús. Jesús dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Él supo allí mismo que ese era el hijo de Dios. Aquí llegó Felipe con Natanael. Tan pronto Natanael llegó allí con él, ya supo. Tal vez, me supongo que ellos hayan tenido una gran conversación al respecto mientras venían. Y cómo él le había dicho a Pedro estas cosas y le había dado a él otro nombre y le dijo quién era. y su padre de esa manera al respecto. Tú sabes que el Mesías debe ser un profeta. Bueno, entonces él llega, pasa allí frente a Jesús y Jesús dice, he aquí una israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Eso concluyó el asunto para él. Una miserable mujercita cualquiera, inmunda, sucia, habiendo vivido con seis hombres. Ella se había casado con cinco y con el que vivía en ese momento no era de ella. Salió a un pozo un día para sacar agua. Cuando ella fue a bajar la bomba o el balde por la manivela, a bajarlo para sacar el agua y cuando comenzó a subirlo, ella vio a un hombre de mediana edad sentado allá, un judío. Dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, tenemos segregación, no hay, no, no se acostumbra aquí que usted, siendo un judío, me pida a mí, una mujer samaritana, algo así. Nosotros no nos tratamos. Él dijo, pero si supieras quién es el que te habla, me pedirías a mí de beber, me pedirías agua a mí. Ellos solo continuaron hablando entre ellos por un rato. ¿Qué hacía él? Procuraba encontrar cuál era su problema. Ahora, Jesús tuvo necesidad de pasar por Samaria. Recuerden, él solo se identificó con el judío y el gentil. Esa es la gente de Cam y Sem. ¿Ven? Faltaba la gente de Jafet. Nosotros, los anglosajones, nosotros éramos paganos adorando ídolos en aquellos días. Recuerden, ¿por qué no se manifestó él, Jesús, cuando estuvo en la tierra, a los gentiles en esa misma señal para mostrarles? Porque los gentiles no estaban esperando ningún Mesías. Los judíos estaban esperando un Mesías y los samaritanos estaban esperando un Mesías. Y él se manifestó como el Mesías al decirle eso a Pedro, al cual le dio las llaves del reino, y a Natanael y al ciego Bartimeo cuando su fe lo detuvo a él y a la mujer con el flujo de sangre y así de esa manera para los judíos. Pero aquí está él ahora ante los samaritanos y él viene a los samaritanos para darse a conocer como el verdadero Mesías. Ahora, por cientos de años, tanto judíos como samaritanos habían creído que vendría un Mesías. Entonces, si el Mesías estaba sobre la tierra, le quedaba al Mesías manifestarse a sí mismo. Miren a Simeón, el anciano en el templo, un testimonio que no veré la muerte antes que vea al ungido del Señor. Y en el mismo momento en que María trajo al bebé, el Espíritu Santo le habló a Simeón y él caminó directo a donde él estaba, así, y levantó las manos y dijo, ahora despides a tu siervo en paz conforme a tus palabras porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón no pudo vivir lo suficiente para ver lograr sus obras mesiánicas, pero él tuvo testimonio de que él era, pero él se dio a conocer a la gente como Mesías, que era ese Dios profeta. Y esa mujer, cuando él le habló, dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, bien has dicho, cinco has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. Esta será la señal del Mesías cuando él venga. Será él que nos dirá estas cosas. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Rápidamente ya dejó ese cántaro y corrió a la ciudad. Les dijo a los hombres en la ciudad, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? ¿No es esta la señal que el Mesías nos mostraría? No volvió a hacerlo ni una vez más ante ninguno de ellos. Pero dijeron que los hombres de esa ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer de que él era el Mesías. Amén. Ahora es el tiempo gentil. Nosotros hemos tenido dos mil años de escrúpulos, altibajos, organizaciones, esto y lo otro y altercados y discusiones, riñendo y peleando y todo lo demás, teólogos y seminarios y cuanto más. Ahora, si él permitió que esos samaritanos y judíos llegaran a eso, los cuales habían dejado los dioses del mundo para servir a Dios y esperaban un Mesías que vendría y el Mesías se dio a conocer a los judíos en esa manera, en ese día, pues él no puede quebrantar sus reglas. Él no es un padre que haría algo con uno y otra con el otro, algo diferente. Él es el mismo Jesús, correcto. Ahora aquí, nosotros hemos tenido dos mil años. El Espíritu Santo ha caído sobre nosotros. Nosotros hablamos en lenguas y vimos señales y maravillas y todo eso. Ahora, la última señal que Abraham vio antes de que el Hijo Prometido regresara fue a Dios manifestándolos en un cuerpo que podía comer, cuando predijo y mostró la misma señal que Jesús mostró cuando Él estuvo aquí como Mesías. Ahora, Jesús profetizó y dijo que sería de esa manera. Y amigos, hoy es esa hora. Esos judíos parados allí cuando vieron a Jesús decirle eso a ese hombre, dijeron, ellos tenían que responder ante su congregación. Ellos, ellos sabían que fue hecho, entonces no pudieron hacer nada en cuanto a eso. Ellos tenían que responder a su congregación. Entonces dijeron, este hombre es Belzebú. Él, pensaron eso en el corazón. Este hombre es Belzebú, ven, porque es un adivino, alguna clase de telépata o algo. Él es Belzebú. Jesús les conoció los pensamientos y se dio la vuelta hacia ellos. Y Él dijo, ustedes dicen eso contra mí y el Hijo del Hombre. Yo los perdono, pero en otra ocasión el Espíritu Santo viene un día para hacer lo mismo y el hablar en su contra jamás será perdonada en este siglo ni en el venidero. Oh, hermano, me da tanto gozo esta noche que tengo la bendición pentecostal. Amén. No hay duda que aquí, hermanos, ustedes están aquí de la Iglesia de Dios, la cuadrangular, las asambleas de Dios y todas las diferentes. Eso es maravilloso. Eso simplemente sigan adelante. No vayan a... manténganse allí con ella, ven, pero nunca vayan a pensar que la cobija no abarca tan bien hasta allá a su otro hermano en otra organización que es igual, tiene igualmente del Espíritu Santo. Dios le concedió el Espíritu Santo a los que le han obedecido. Entonces, el otro hermano también lo hizo. Ven, así que hágalo abarcar y eso está bien y vamos a reunirnos y a regocijarnos. Nosotros hemos dejado el mundo, somos simiente de Abraham, somos la simiente de Cristo, la simiente prometida y hemos llegado acá, aquí estamos. ¿Y cuál fue entonces la última cosa que Él le dio a nuestro padre Abraham? Esa señal antes de Sodoma, antes de la quema y la venida del Hijo. Ahora, un poco antes de la venida del Hijo prometido y de la quema de Sodoma, Dios prometió por Jesucristo que sería exactamente como fue en los días de Sodoma. Miren el mundo hoy. La historia del mundo jamás ha visto tantos pervertidos como los tenemos hoy y mi correo está lleno por las madres llorando de por acá en California. Leía en un periódico que la perversión pues cambió en California creo que alrededor del 30% sobre el año anterior. La perversión está por todas partes. La inmundicia, colegios, colegios religiosos tienen que excomulgar personas de sus colegios. Les es difícil sacarlos. pervertidos cambiando el curso natural igual como fue en Sodoma. Nosotros lo vemos en esa condición. Miren a Billy Graham, un mensajero de Dios. Allá entre eso va riendo con ese evangelio. Ahora, quede la iglesia elegida. Ella también debe recibir una señal. ¿Verdad que sí? Ella debe recibirla. Yo confío que en esta noche podamos dejar toda nuestra incredulidad y creer en el Señor Jesús. y que lo vamos a seguir. Y así veremos sus señales del día postrero. Porque Él prometió que eso estaría aquí. Inclinemos nuestro rostro. ¿Habrá alguno aquí esta noche que no lo conozca a Él como su Salvador? ¿Y a usted le gustaría abandonarlo todo ahora mismo y seguirlo a Él? Dios, levante la mano. Diga, ore por mí, hermano Branham. A mí me gustaría hacer eso y ser un verdadero cristiano. Dios le bendiga. ¿Habrá otro? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios la bendiga, hermana. Dios le bendiga. Y a usted, hermano. ¿Otro? Dios lo bendiga, Señor. Me gustaría dejarlo todo. Yo voy a hacerlo, hermano Branham. Quiero preguntar algo. Hermano, hermana, yo no, no es mi intención herir a nadie. Pero vean, uno, uno, uno es responsable por la palabra. Si, si moráis en mí y mis palabras en vosotros, a veces tengo que decir cosas que me duelen, especialmente a veces para mis hermanas. Pues, ustedes se dan cuenta que la mujer fue lo que Satanás usó en el principio. Dios escogió al hombre. Satanás escogió a la mujer. Ella fue bendecida, por supuesto, al ser la incubadora que trajo a Jesucristo a la tierra. Ahora, ese no fue su hijo. Todos ustedes saben eso. Jesús no la llamó madre ni una sola vez. Ella no tuvo, es una audiencia mixta, pero ustedes escúchenme. No hubo esperma que viniera de María. Eso fue totalmente creado virgen, de Dios. El Espíritu Santo le hizo sombra. Por esa razón, Jesús no podía llamarla madre. Él no era parte de ella. Nada. Ella solo fue la incubadora que Dios usó para traer al bebé, porque si hubo algo de esa mujer que fuera parte de ese muchacho, ese bebé, esa mujer, ustedes entienden, ustedes los adultos saben lo que quiero decir. Tendría que haber alguna clase de concepción, alguna clase de esperma proveniente de esa mujer por esa vía. entonces, entonces hubiera sido absolutamente como un acto sexual con el Todopoderoso Dios. Eso no podía ser. Dios creó al bebé, ambas cosas, el óvulo y la sangre. Las dos, la célula de la mujer y del hombre, las creó Dios. Por eso es que ese cuerpo fue resucitado. Seguro, Él fue el primero de la resurrección. Por tanto, Él nunca la llamó a ella madre. Ellos dijeron, tu madre está por acá buscándote. Dijo, ¿Quién es mi madre? Dijo, los que hacen la voluntad de mi padre. Esos son mi madre. Ven, entonces, Él en ningún momento la llamó madre. Él la llamó mujer. Eso es lo que ella era. Y algunos de ustedes, queridas personas católicas, la hacen a ella un dios o una diosa, reina del cielo. Eso no es correcto. No lo es. Ella fue una buena mujer. Sí, señor. Exactamente. Pero ella no fue más que cualquier otra mujer que Dios escoge usar. Él puede usar una mujer en cualquier otra cosa. Él puede usarla para lo que sea. Ella solo fue la incubadora. Pues eso es lo que fue para mantener la semilla cálida y todo de esa manera. La vida entró en el bebé. Pero la sangre, la hemoglobina, sabemos que siempre viene del sexo masculino. Y Él fue el varón, el creador. Ella no fue ni judía. El bebé fue... Jesús no fue ni judío ni gentil. Él fue Dios. Correcto. Dios mismo creó un cuerpo en el que habitó. Ese fue su Hijo, Jesucristo. Ese nacimiento virginal santo trajo este ser humano, concepción inmaculada por el Espíritu Santo. La mujer no tuvo nada que ver en eso, ni óvulo, ni célula de sangre. El hombre tiene la célula de sangre, la mujer tiene el óvulo. Siendo así, tendría que haber alguna clase de deseo y una concepción para hacer que algo aconteciera. Y en ese caso, no hubo más que la sombra del Espíritu Santo. Y Dios creó en la mujer. Ese es mi Salvador. Sin Él, todos estamos condenados. Ahora, algunos de ustedes aquí, ustedes mujeres, pudiendo ser mujeres pentecostales, han sido culpables de usar ropas inmorales, cortarse el cabello, hacer cosas. Yo noto aquí en California que no hay muchas de ellas, o aquí en Arizona más bien, que no muchas de ellas están usando maquillaje. Contra eso también se combatió, pues no hay nada en la Biblia que diga que ustedes no usen maquillaje. Nosotros sencillamente sabemos que está mal, porque eso es del mundo. Pero sí hay un mandamiento en la Biblia que una mujer al cortarse el cabello es una persona deshonrosa. Y si eso se ve así delante de Dios, y usted dice que tiene el Espíritu Santo y está haciendo eso, algo está mal. El usar vestimenta que le pertenece al hombre. Oh, hermana preciosa, no se moldee tras el mundo. Deje el mundo. Agárrese de Cristo. Usted dice, ¿qué tanto importa eso? Bienaventurado es aquel que cumple todos sus mandamientos para que tenga derecho a entrar en el árbol de la vida. Ser culpable en lo más mínimo es ser culpable de todo. Usted sabe lo que es correcto. Si usted tiene el Espíritu Santo, Él verdaderamente le dirá lo correcto. Él le dirá lo que es correcto si es el Espíritu Santo. Ahora, si usted es culpable, le gustaría comenzar esta noche y decir, hermano Branham, yo no me daba cuenta de eso. He venido resbalando. Yo quiero comenzar de nuevo. De aquí en adelante, yo voy a servirle a Dios. Levante la mano, diga, ore por mí, hermano Branham. Dios le bendiga. Eso requiere valor. Eso requiere verdadero. Dios le bendiga. Muchas manos. Muy bien. Dios le bendiga. Entonces, si usted sabe que algo por dentro le dice que está mal, luego usted sabe que Dios está cerca. Pero cuando usted oye la palabra tan claramente, luego todavía se queda allí y dice, yo no haré eso. Él no sabe de lo que habla y yo aquí mismo citando la palabra, ¿ven? Entonces, algo está mal con lo que hay en usted. ¿Ven? Eso no es sino una cosa. Es Satanás. No es más. Eso está en contra de Dios, contra sus reglas, en contra de su palabra. Alguien me dijo no hace mucho un predicador famoso. Él dijo, hermano Branham, me llamó a su cuarto o me impuso las manos. Dijo, usted va a arruinar su ministerio. Yo dije, ¿qué? Dijo, usted siempre está regañando a la gente por la manera en que actúan. Dijo, usted, ¿por qué no? La gente piensa que usted es un profeta. Dije, yo no soy profeta. Dijo, pues la gente piensa que usted lo es. ¿Por qué no les enseña cosas espirituales? ¿Cómo es que pueden recibir grandes bendiciones espirituales y esas cosas? Yo dije, ¿cómo puedo enseñarles cosas espirituales cuando ellos ni se saben el ABC? Ellos ni siquiera tienen la decencia común de alinearse con la palabra, mucho menos con las cosas espirituales. Si ellos no creen las cosas terrenales, ¿cómo van a creer las cosas celestiales? Él dijo, pues usted solo arruinará su ministerio. Yo dije, cualquier ministerio que la palabra de Dios arruine, debe ser arruinado. Regresen a la palabra. Correcto. Ahora, si usted está fumando cigarrillos y todo eso así y reclamando que tiene el Espíritu Santo, vergüenza debería darle. Ustedes hombres, ustedes dicen, ¿por qué critica a las mujeres? Ustedes hombres que les permiten a sus esposas hacer eso. Oh, Señor, y usted se llama cristiano, vergüenza debería darle. Yo sé que esto es duro, pero hermano, es tiempo de recortar, es tiempo de que el Espíritu Santo venga a llevarse a su novia. Y si eso no cuadra con su palabra, entonces algo está mal. Ustedes que se han descarriado, se quedan en casa los miércoles en la noche y no vienen acá a la iglesia, viendo televisiones en otras noches de iglesia. Piensen, ustedes, ustedes en realidad dicen, y si tienen que venir a la iglesia, tienen que obligarse ustedes mismos a hacerlo, porque piensan que es una ley que lo hagan. Ustedes deberían de hacerlo. Es honorable hacerlo. Y si ustedes no aman hacerlo, algo está mal. Hay un Espíritu Santo que lo hace a uno amar, servirle a Dios. Ahora, con eso, mientras sus rostros están inclinados, todos los que sienten que quieren dar un paso hacia Dios en esta noche, levanten la mano. Todos aquí, simplemente levanten ahora la mano, todos, por todo alrededor. Dios le bendiga, y le bendiga a usted, a usted, a usted, a usted, a usted. Dios le bendiga. Bien, voy a orar por ustedes. Padre celestial, he hablado ahora tus palabras tan sencillo y claro y cortante como he sabido. No es para ser diferente. Si esa fuera mi actitud, Señor, debería ser yo el que estuviera en el altar. Pero si veo a alguien, a mi hermano o hermana, ahogándose en una vieja barca perforada, y yo no les grito, o los reprendo, o hago algo para sacarlos de esa condición, entonces, no los amo. Yo estoy tratando de sacarlos, Señor, para que ellos puedan estar a salvo. Oh, Dios del cielo, lloro por cada uno que levantó la mano. Vi a muchas de esas mujercitas con el cabello cortado levantar la mano, con suficiente de la gracia para saber que ellas están mal. Hubo muchas que no lo hicieron. Ahora, tú eres el juez de eso, pero yo oro, Dios, que las salves. Concédelo. Cada, esos hombres levantaron la mano, tremendos jóvenes finos, sentados con sus esposas y así levantaron la mano. Personas ancianas levantaron la mano. Ahora, Padre, nosotros tenemos que dejar el mundo y las cosas del mundo o no te podemos servir a ti. Pido que te manifiestes esta noche de tal manera que la gente vea que la palabra es la que ha sido hablada. El hombre puede decir cualquier cosa, pero cuando Dios viene y confirma su palabra, prueba que sí es su palabra. Luego, nosotros entonces quedamos sin ninguna excusa. Yo oro, Padre, que lo concedas en esta noche. y tan pronto como estas personas, tal vez muchos de ellos son pecadores. Varios levantaron las manos como pecadores y oro, Padre, que tan pronto ellos vean la manifestación y confío que tú lo harás en esta noche, que te mostrarás que el fin está aquí. El hijo esperado está pronto por llegar a la simiente de Abraham y que Sodoma está por ser quemada. Algún día no quedará una roca sobre la otra de Phoenix. El valle será barrido por completo. En la ciudad esta noche se llevan a cabo adulterios, beben cocteles, madres fuman cigarrillos, las hijas, bailan el twist en ese comportamiento. Los hombres viven inmoralmente. Tanto pecado de esta ciudad. Oh, Dios. Pero cuando miro todo eso allá, pienso, ¿de qué sirve siquiera hacer el esfuerzo? Pero luego miro por allí y veo una pequeña luz aquí y allí, un cristiano consagrado. orando. Todos los que lloran y claman por la abominación que se hace en la ciudad, el ángel fue comisionado para ponerles un sello, marcarlos. Y ellos fueron los que no serían destruidos. Yo oro, Padre, que haya muchos que sean cristianos consagrados, hijos hablados, que no tengan miedo de decirles eso a estas personas. Dios, en este día que hablemos las cosas que son correctas. Y viene un día de juicio y entonces ellos quedarán sin excusa, pues este mensaje de esta noche será mostrado en la pantalla, los telones del cielo, y todos rendiremos cuenta. Por tanto, oro, Padre, que tú les circuncides los corazones de cualquier cosa del mundo para que ellos vivan piadosamente en este mundo presente. Nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siento haberlo retenido. Estamos, estoy, estoy bien retrasado y yo, yo no, debí haber salido ya. Anoche, cada noche he salido como a las 10 a más tardar. Esta noche quería salir para las 9 y media. No lo hice. Ahora, un momento para ponerle el, el sello a lo que he dicho. Ahora, en realidad, yo no soy un predicador. Cualquiera sabe eso. No tengo educación y utilizo mis palabras kentuquianas de His, Hint, y Toad, y Fetch, y Kerry, y Dem, Dar, distorsiones del inglés. Y ustedes saben que yo no soy un predicador de esos. Yo no tengo la educación para hacerlo. Pero sí soy un cristiano. El Señor Jesús me salvó del pecado. Eso lo sé. Y Él me dio otra palabra para confirmar lo poco que yo sé. Lo único, yo no trato de ponerle alguna interpretación privada. Yo solo la leo y lo que allí dice, yo digo lo mismo. ¿Ven? Eso es todo lo que sé. ¿Ven? Ahora, si está interpretada mal, no sé. Yo solo estoy diciéndolo de la manera que está interpretado aquí. ¿Ven? Y Él siempre lo ha apoyado y lo ha respaldado. Yo creo que Jesucristo viene pronto. Yo creo que Él es el mismo Jesús ayer, hoy, y por los siglos. Yo creo que Él dijo un poco y el mundo, cosmos, el orden mundial, no nos verá, no me verá más. Pero vosotros me veréis, vosotros, la iglesia, porque yo, pronombre personal, yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, también vosotros las haréis. ¿Creen ustedes eso? Nosotros nos enteramos de las obras que Él hizo, como Él se manifiesta. Yo estoy orando en esta noche que Dios tome esta iglesia. Ahora, no importa cuánto Él me unja a mí, Él tiene que ungirlos a ustedes también, ¿ven? No importa cuánto intente el Espíritu Santo hablar aquí, necesita tener algo allá, afuera, que le oiga. Jesús pasó entre un grupo de personas un día y ellos gritaban, ¡Rabí! ¡Rabí! ¡Nos gustaría tenerle por acá! ¡Pulano de tal! Jesús sencillamente siguió caminando y hubo una mujercita que vino y tocó el borde de su manto y regresó y se sentó. Jesús se detuvo y dijo, ¿Quién me tocó? Pues, Simón Pedro le dijo como si lo reprendiera. Él dijo, pues, ¿por qué dices una cosa así? Todos te tocan. Él le dijo, pero percibo que me he debilitado. Virtud, lo cual es fuerza, ha salido de mí. Él miró por toda la audiencia. Hubo alguien que le creyó. No importó, tal vez hubiera cientos allí, pero hubo alguien que creyó. Él halló a esa mujercita, le dijo de su flujo de sangre que había cesado y ella fue sanada. ¿Es correcto? Siguió su camino. Ven, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, tenemos tarjetas de oración repartidas. Repartimos la mitad ya anoche, la mitad en esta noche. Empezamos desde la primera noche. Empezamos desde las primeras 15 o 20 anoche, de la una hasta la tal y tal. ¿Qué es? ¿Cómo dice? De la uno a la veinte. Muy bien. Muchos de ellos están aquí esta noche. Vemos entonces algunas de la parte de atrás. Empecemos. Veamos, tenemos 15 minutos. Repartamos entonces 15 tarjetas. Veamos, sería de 85 al 100. Empecemos de 85 hasta el 100. ¿Quién tiene la tarjeta 85? Levante la mano. 85, la mujer allá atrás. Pase aquí, hermana. 86. ¿Quién tiene la 86? Aquí mismo. 87. 87. 87. Alguien levante la mano. 87. Este hombre, 87. 88. 88. 89. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 95. 96. 97. 96. No la vi levantarse. 96. Ahora, si tiene la tarjeta, venga. Ven, 97, 98, 99, 100. Muy bien. Mientras estas personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay como 8 que faltan. Ahora, escuchen. Es cierto. No vengan acá arrastrando pecado en sus vidas. Es mejor que ustedes se lo confiesen allá a Dios. Entonces, si lo han hecho, si han confesado su pecado, pasen adelante. ¿Cuántos allá entre la audiencia no tienen una tarjeta de oración y quieren que Jesús los sane? Levanten la mano. ¿Cuántos creerían si Jesucristo hiciera, si Él... ¿Cuántos creen esto? Observen. Se lo voy a preguntar a estos ministros detrás de mí. Hermanos, ¿será verdad como ministros del Evangelio, que nosotros creemos que la Biblia, el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice que Él es el sumo sacerdote ahora mismo? Un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso, hermanos? ¿Cuántos en la audiencia lo saben que la Biblia dice eso? Un sumo sacerdote. Bueno, si Él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias, ahora, ¿cómo hizo Él? Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces, ¿cómo procedió Él cuando alguien lo tocó con el sentir de sus dolencias? La mujercita con el flujo de sangre que lo tocó a Él, fue porque tuvo necesidad de que fuera tocada. Él se dio la vuelta y miró alrededor hasta que la halló y la llamó. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto eso, hermanos? Ahora, si Él es el mismo sumo sacerdote, Él tendrá que proceder de la misma manera, porque Él es el sumo sacerdote. ¿Es correcto eso? Bien, Él tendrá que actuar de la misma manera. Ahora, ustedes no necesitan tarjetas de oración. No, no necesitan la tarjeta de oración. Lo único que ustedes necesitan es tener fe en Dios. Ustedes tengan fe. Solo crean con todo el corazón que Jesucristo sana al enfermo y al afligido, y Él verdaderamente lo hará. Ahora, inclinemos nuestros rostros un momento para orar de nuevo, antes de que se diga o se haga cualquier cosa. Ahora, yo no digo que lo hará. Estoy confiando que lo hará. Pero yo, yo creo y estoy confiando que Él sí lo hará. Ahora, si Él lo hace, ¿cuántos de ustedes creerán? Levanten la mano. Que Él lo conceda es mi oración. Padre Celestial, ahora, he dicho lo que dice tu palabra, dejándolo todo para seguirte a ti. Aquellos que lo dejaron todo, llegaron a verte. Y no importa lo que tú hagas, aquellos que no dejen el pecado para seguirte, nunca podrán entender. Aquellos que dejen el pecado, incredulidad. Nosotros sabemos que el pecado es incredulidad. No importa qué tan santamente vivamos, qué tanto hagamos. Si aún descreemos, somos pecadores. La Biblia dice, el que no cree, ya está condenado. Entonces, sabemos que debemos creer toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese debe ser nuestro pan diario. Y yo ruego, Padre, que como he citado de las Escrituras esta noche, tus promesas para estos postreros días y lo que nosotros debemos buscar en estos postreros días, si eso ha estado correcto, Señor, entonces confirma estas palabras con señales que sigan. Concédelo. Me encomiendo a ti y la palabra y la gente. Oro, Padre, que circuncides corazones entre la audiencia para que crean de todo corazón, y en especial estos que van a estar en la línea de oración. Y luego permite que la gente vea que el Mesías, Jesucristo, el Espíritu Santo, está con nosotros esta noche. Él está en la iglesia, la iglesia elegida, los llamados fuera, la simiente de Abraham, según la promesa real. Concédelo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ahora déjenme mirar por un momento. Ahora nos vamos a tomar el tiempo por unos minutos, solo unos pocos como diez minutos. ¿Le aman? ¿Le creen? ¿Creen ustedes que estas cosas que les he leído de la palabra en esta noche son la verdad? ¿Creen que Jesús hizo eso cuando estuvo sobre la tierra? ¿Creen que Él lo prometió? ¿Creen que estamos en los días postreros? Ahora, esa es su promesa. Él tiene que llevarla a cabo. Si vosotros permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid lo que queréis, y os será hecho. Ahora, su motivo y objetivo tiene que estar correcto. Usted tiene que creer eso de todo corazón. Ahora, no creo que haya una persona en la línea de oración que yo conozca. Somos desconocidos. Yo soy desconocido. Aquí afuera, desconocidos. Todos ustedes que saben que no sé nada acerca de ustedes, los que están aquí en esta pequeña línea de oración, levanten la mano. Saben que yo no sé nada de ustedes. Muy bien. Todos por acá que saben que yo no los conozco ni sé nada de ustedes, levanten la mano para que vean. Allí lo tienen. Entonces, es un asunto secreto. Aquí hay unos que tienen tarjetas de oración. Allá hay unos sin tarjeta. La tarjeta de oración no es más que una tarjetita con un número. Solo se les da un número. Mi hijo viene y las mezcla. Y el que quiera una tarjeta de oración, puede recibirla. Y él no sabe. Nadie más sabe de dónde. Pues él no sabría. Si las tarjetas están todas mezcladas, la una entre la otra. Ellos nunca saben quiénes van a estar en la línea de oración. Pues no podemos saber eso. Muchas veces nosotros las llevamos allá. Cuando recién comencé, tuvimos a un hombre que vendía las tarjetas de oración. Alguien dijo, te doy 500 dólares para que pongas a mi esposa en la línea. Ven, yo escogí a mi propio hijo. Luego le dije, hijo, para quedar claro con la gente, para que sepan que no venderás una tarjeta de oración, párate delante de ellos y mezcla las tarjetas de esta manera. Y luego repártelas al que las quiera. Y aparte de eso, hijo, en ningún momento sabrás de dónde voy a llamar hasta que yo llegue allá. ¿Cuántos han visto eso en la reunión vez tras vez? Cada vez cambio y saltaré aquí, allí. Y luego, además de eso, donde uno es sanado en la plataforma, hay una docena llamada allí entre la audiencia. ¿Ven? Es correcto que no tienen tarjetas de oración. Entonces, es infaliblemente el Señor Jesucristo. El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo dejará usted todo por seguirlo a Él? ¿Está usted dispuesto a dejar su incredulidad para seguirlo a Él por sanidad? ¿Dejará sus cosas mundanas para seguirlo a Él en santidad y a moverse por Él? Haga eso ahora. Yo no digo que Él lo hará. Si Él lo hace, entonces ustedes sabrán. Esta mujer parada aquí mismo, de nuevo, es una escena, como dije anoche, de San Juan 4. Aquí está un hombre y una mujer que por primera vez en la vida se conocen. Y fue en una pequeña banca, si ustedes han estado allá en Samaria, en las afueras allí de Sicar, del pequeño pozo. Es algo panorámico. Hay enredaderas por el lado, así. Allí es donde estaba sentada la mujer que habló con Jesús. Un hombre y una mujer que se encontraban por primera vez. Y Él le dijo a esa mujer, ¿cuál era su problema? Su problema era que ella era pecaminosa. Pudiera ser ella. Ella pudiera ser una pecadora. Pudiera ser una hipócrita. Pudiera ser una santa. Tal vez ella quiera sanidad para su cuerpo. Tal vez ella quiera sanidad para alguien más. Pudiera ser en sus finanzas. Ella, no sé el por qué ella esté aquí. Yo sencillamente no les puedo decir. Ella tan solo está allí parada. Una mujer. Es todo. Esa es la verdad. Nunca antes nos hemos conocido. Pero si el Señor Jesús viene aquí, ahora para sanarla, si ella está enferma, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacer lo que Dios ya ha hecho. Ahora, lo único, ¿qué es si Jesús estuviera parado aquí vestido con este traje? Si ella viniera a Jesús y dijera, Jesús, ¿me podrías sanar? Pues Él diría, hija mía, ya lo he hecho. Yo fui herido por tus rebeliones. Por mis llagas, fuiste curada. ¿Es verdad eso? Es una obra terminada. Usted viene y dice, Jesús, ¿me salvas? ¿Me salvas? Esa no es la pregunta. Él ya lo hizo. Señor Jesús, yo acepto tu expiación. Soy pecadora. Ve, usted fue salva ya. Usted fue sanada ya. Usted solo acéptalo. Por fe, usted es salva. Por fe, usted acepta su salvación. Y si cualquiera viene diciéndoles que tiene poder para sanar y que los puede sanar, usted tenga, guarde su distancia de eso, pues no es así. El poder sanador está en Cristo. Ya es una obra terminada. Si un hombre le dice a usted que Dios le ha dado a él el poder para perdonarle sus pecados y para orar eso, no lo crea usted. Ya le han sido perdonados. Jesús, estando de pie aquí esta noche, lo único que declararía es que él fue el hijo de Dios. Que si él, que si mis manos estuvieran llenas de cicatrices, de clavos y sangre corriendo de ellas y espinas por aquí, eso aún no haría que fuera Jesús. Esa sería mi carne. Y nosotros sabemos que esa carne está a la diestra de Dios. Y cuando venga, el tiempo no será más. Correcto. Cuando Jesús descienda, eso lo concluye todo. Pero él está aquí en la forma del Espíritu. Y luego su vida está en usted y en mí para darle fe a usted y darme fe a mí. Ahora miren aquí. Este micrófono, si no hubiera una voz en vivo que hablara en él, estaría perfectamente mudo. ¿Verdad que sí? Ahora, miren, escuchen con atención para que no se les pase por alto. Este caso, si Dios lo hace, dejará eso resuelto. Ahora, este micrófono no puede hablar como tampoco ninguna otra cosa, porque no tiene con qué hablar, ¿verdad? Ahora, la única manera de que ese micrófono hable es que algo hable a través de él. Ahora, aquí estoy yo. Yo no conozco a esa mujer. Nunca la he visto. Aquí están mis manos delante de Dios. y ella levantó las manos de que no nos conocemos. Yo no sé nada acerca de ella, pero, hasta que algo venga aquí para decir lo que anda mal allí, yo también quedo mudo porque no sé nada. Dios sabe que eso es correcto, ¿ven? Tiene que ser algo que hable. Ahora, escoja usted. Si será como Felipe, él dijo, o Natanael que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el rey de Israel, ¿ven? O usted puede ser de los que decían que era Belzebú. ¿Ven ustedes dónde están ellos esta noche? Me pregunto dónde está Natanael esta noche. Inmortal. ¿Ven? Escojan. Eso depende de ustedes. ¿Ven? Pero hablo eso esperando para ver si él me da la unción. Si él no da la unción, entonces solo hay una cosa que puedo hacer, amigos. Es disculparme de que él no ha venido a mí esta noche. Y luego solo pondremos las manos sobre estas personas enfermas y oraremos por ellos y pediremos la bendición. Haremos el llamado al altar y nos iremos a casa. Eso es todo lo que podemos hacer. Es todo lo que sé hacer. Pero si él viene, entonces pienso que cada uno de ustedes que levantaron la mano, que querían ver a Cristo, pienso que es el deber suyo tan pronto esto termine, venir acá y arrodillarse y decir, Señor Jesús, yo ahora me rindo a ti. Pues si yo soy un mentiroso, él jamás vindicará a un mentiroso. Él no tendrá nada que ver con el pecado. Dios no es así. Más, si les he dicho la verdad, entonces él está obligado, según su palabra, de probar que eso es la verdad. Dios, concédelo. Ahora, solo sean reverentes. ¿Ven? Por todo lugar en la audiencia, sean reverentes. Tal vez tenga que hablarle a usted por un momento, señora, de alguna cosa u otra. No siento la unción sobre mí y yo, yo no la conozco a usted. Y así es la cosa. Ahora, lo único que yo quiero que usted haga, si le pregunto cualquier cosa, es solo que diga sí y no. ¿Ve? Ahora, la razón que estoy haciendo esto, tomemos algo para que pueda, no queremos en ningún momento salir de la Escritura. Quedémonos con la Escritura. Entonces, sabemos que estamos en lo correcto. Ahora, por ejemplo, Jesús, ahora él estaba en otra región y él estaba de camino a Jericó, lo cual era directo bajando por la montaña, pero tuvo necesidad de pasar por Samaria, acá por este camino. Ahora, el Padre lo había enviado a él allá. Jesús dijo en el siguiente capítulo, el capítulo 5, cuando él sanó al hombre que tenía alguna clase de problema, miles de personas estaban postradas allí, multitudes de cojos, ciegos, paralíticos, atrofiados, esperando el movimiento del agua. Y Jesús vino y él vio a un hombre que tenía una enfermedad de impedimento, tal vez tuberculosis o un problema de la próstata o algo, y él lo sanó, pues sabía que él estaba allí y sabía que estaba en esa condición. Continuó, dejó el resto de la multitud allí y se fue. Sabemos que esa es la verdad, ¿correcto? Ellos encontraron, los judíos lo encontraron y le interrogaron. Ellos le interrogarían de nuevo en esta noche, ¿por qué obró él así? Si él tiene compasión y los ama a todos, ¿por qué dejó toda esa multitud de cojos, ciegos, paralíticos y atrofiados tendidos allí? Sanó solo a un hombre que no estaba ni tan enfermo. De eso no iba a morir, lo había tenido por 38 años, era un impedimento. Él podía caminar. Dijo, cuando voy al estanque alguien se me adelanta, ven, otro entra antes que yo, pero él sanó solamente a ese hombre. Y cuando él fue interrogado, aquí están sus palabras, San Juan 5, 19, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que voy a hacer al padre, eso hace el hijo igualmente. Entonces, cuando él fue a Samaria, el Señor lo guió allá. Ahora el Señor me guió a mí y su siervo a Phoenix. Él me guió acá esta noche. Ahora aquí estoy haciendo sus afirmaciones. Ahora, cuando Jesús subió a Samaria, lo primero que encontró fue una mujer que vino ante él. Él habló con ella hasta que encontró su condición. Cuando él se la dijo rápidamente, ella lo reconoció que era o un profeta o el Mesías prometido. Él dijo que era el Mesías. ¿Ven? Entonces nosotros sabemos que los profetas existían en los días pasados. Hoy es Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por el profeta, en estos postreros días por su Hijo, Cristo Jesús, lo cual es el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, él ha llegado. ¿Puede usted notarlo? Quiero preguntarle de un cristiano a otro. Tan pronto miré hacia allá, usted pudo notar que algo había sucedido. Era un espíritu muy dulce y humilde. ¿Verdad que sí? Levante la mano si es verdad para que la gente vea. ¿Ven? Ahora, mirando ahora mismo a la mujer, si ustedes la pueden ver, ¿ven allí una luz color ámbar? Se está moviendo alrededor de la mujer. Ahora, ella se aleja de mí. no es para otra persona. Es otra mujer. Es usted que está orando por una mujer. Otra persona. Es su suegra. Y ella sufre de una condición en los riñones. Y ella tiene un solo riñón. Y usted teme que sea cáncer. Y por eso es que usted está aquí, para pedirme que ore por ella. Eso es, así dice el Señor. ¿Cree usted? Vaya creyendo de todo corazón y no tendrán que removerlo. No dude. Toma esa cosita que usted tiene en la mano. Póngala sobre ella. ¿Creen ustedes de todo corazón? ¿Cómo está? Nosotros también somos desconocidos el uno para el otro. Es la primera vez que nos conocemos. Y si Dios por su Hijo Jesucristo ha enviado su Espíritu. Jesús dijo donde dos o tres estén congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Esa es promesa de Él. ¿Verdad que sí? Ahora Él no puede retractarse de su promesa. Lo único es que nosotros estamos tan entorpecidos en la fe que fallamos en verlo a Él. Por esa razón es que Dios envía profetas a la tierra. Vean, la gente no lee su Biblia y ellos no lo hacen. Sencillamente proceden así. Entonces Dios siempre les envía una señal. Y normalmente un profeta es una señal. ¿Ven? Y hoy el Espíritu Santo es nuestra señal. Pues Él es el profeta de Dios moviéndose a través de nosotros. Él es el profeta de Dios, una señal de los postreros días. Ahora, sin conocerla y sin saber nada acerca de usted, pero si el Señor Jesucristo, lo cual acabo de decir de la Biblia, hablara a través de mí y me dijera el por qué usted está parada allí, ¿le causaría a usted a creer? ¿Haría eso que la audiencia creyera? Ahora, el Padre está oyendo. Lo sé. Usted está sufriendo con una condición nerviosa. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante la mano. Ahora, alguien en la audiencia pensó que adiviné eso. Vea, usted no puede esconder eso ahora, hermano. Está siendo captado aquí. Ve, yo capté eso. No crea usted eso. Nunca vayan ustedes a creer eso. Eso es pecado. Eso es incredulidad. Dios le condenará por eso. Usted rendirá cuenta en el día del juicio. Yo debería declarar eso, pero normalmente me meto en problemas. Yo no sé qué le haya dicho él. Espere un momento. Sí, ahí está. Es una sombra. Es nerviosismo. Debilidad. Se debilita por eso. Se enferma completamente. Lo ha tenido por mucho tiempo. Eso es verdad. De hecho, usted tiene más problemas. Tiene a alguien por el cual está orando. Es su esposo en el hospital. Sufre de problema estomacal. Acaba de tener una operación. Señora Good, vaya a casa y crea de todo corazón y póngale eso y él sanará. Dios la bendiga. ¿Los conoce él? ¿Ven? Seguro él los conoce. Yo veo eso es... ¿No se dan cuenta que el mismo Jesús que caminó en Galilea es ese mismo Jesús aquí esta noche? ¿No se dan cuenta de eso? Ahora yo no sé nada al respecto. Pienso que esa era la mujer por la que se oró que estaba allí. ¿Verdad que sí? ¿Alguno entre ustedes conoce a esa mujer? ¿Alguien conoce a esa mujer? Levante la mano. ¿Eran verdad esas cosas? Mueva las manos y así fue. Allí mismo. Eso está bien. Venga. ¿Hable inglés? Está bien. ¿Indio? Tengo respeto por ustedes. Un verdadero americano. No pienso yo tan solo como un hombre yo no puedo tomar la decisión. Solamente puedo tomar mi propia decisión. Si pienso que ustedes no reciben el trato adecuado. ¿Sabe usted que no creo? Pienso que en lugar de enviar millones y billones de dólares al exterior deberían cuidar de ustedes. Correcto. Es correcto. Es exactamente lo correcto. Mi corazón siempre se ha compadecido de ustedes. Estuve en la reserva de San Carlos no hace mucho. Como el Espíritu Santo se movió allí y sanó a esa pobre gente. Yo soy desconocido para ustedes, señor. Yo no lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida. Somos completamente ajenos. Correcto. Somos de dos nacionalidades. Yo soy anglosajón. Usted indio. Tengo un poco de la sangre por mi madre. Mi abuela era una Cherokee. Estoy orgulloso de eso. Correcto. Pero como mi hermano no haría nada para hacerle daño. Yo solo le ayudaría. La tribu indígena solía ser que si tenían uno entre ellos que podía predecir e indicar dónde estaban los animales para cazar, él llegaba a ser profeta entre ellos y ellos así eran. Pero si él predecía algo que no era correcto, tenían que morir por eso. Así tenía que ser. Correcto. Ellos no les toleraban faltas. Si Dios es Dios, la nación puede haberle dado a usted un maltrato. Pero Dios nunca haría eso. Él envió su hijo por usted. Acabo de ver lo que ha sucedido. Usted acaba de venir del hospital. Ajá. Usted vino aquí por oración. Usted tiene un problema estomacal y está citado para una operación. Eso es así, dice el Señor. Venga aquí. Padre celestial, yo condeno este problema estomacal. Satanás, te has escondido del médico, pero jamás te esconderás de Dios. Sal de él en el nombre de Jesucristo. Amén. No se preocupe por eso. Vaya, estará bien. ¿Crees? ¿Cómo se hace? ¿Creen ustedes? ¿Cómo está? Esta damita aquí llorando, aquí detrás de esta joven que está enfrente con problema de la vejiga. ¿Cree usted que el Señor Jesús la va a sanar, señora? Así es. Dígame a quién tocó ella. Ella está a 20 pies de mí. Ella tocó al sumo sacerdote. Es correcto que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. ¿Lo creen ustedes? ¿Cree usted, señora? ¿Cree que Dios me puede decir cuál es su problema? No es usted que tiene el problema. Es su hermana. Ella tiene cáncer. Eso es correcto. No... Crea, no dude. Tome el pañuelo que usted lleva para ella y póngaselo. Crea de todo corazón y ella se recuperará. Crea usted de todo corazón. Vaya. Ajá. Tengan fe. ¿Creen ustedes de todo corazón? Ha dejado la plataforma. Está en la audiencia. Es una mujer delgada sentada allá atrás que tiene tuberculosis. Está sentada allá atrás orando. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Lo cree? La damita allí mirando directamente. Allá, bien atrás. Levante la mano allá atrás, señora. Allí detrás de ese hombre que se está dando vuelta. Crea con todo su corazón. Sí, la mujercita con el cabello cortado. Muy bien. Así es. Créalo y queda concluido. ¿Qué tocó ella? Bien atrás en la parte de atrás. Yo los reto a ustedes a creerlo. ¿Qué di usted, señora? ¿Cree usted que ese problema de la columna la dejó desde que ha estado parada aquí? Bueno, entonces, siga adelante. Eso es todo lo que tiene que hacer. Crea con todo lo que hay en usted. Usted tenía lo mismo. Entonces, si cree, solo siga adelante. Diga, gracias, Señor. Sáname de eso. Crea con todo su corazón. Usted tiene miedo que quedará lisiada por la artritis, ¿verdad? Entonces, si cree, crea de todo corazón. Siga. Crea de todo corazón y sea sana. Eso es lo único que tiene que hacer. Es creer. ¿Ustedes creen? ¿Qué di algunos de ustedes aquí? ¿Están creyendo en fe? ¿Qué si le digo a usted que Jesús la sanó o parada allí? ¿Lo creería? Simplemente comience a caminar, ¿ve? Creyendo de todo corazón. ¿Quiere irse a casa a comer su cena? ¿Cree que ese nerviosismo del estómago le ha dejado? Adelante. Coma si quiere. Crea. ¿Creen ustedes? Quede esa mujer sentada por allá orando por ese pequeño, ese niño que tiene el problema de la sangre. ¿Cree usted que Dios sanará al niño? Muy bien. Usted puede recibirlo. Eso impactó a esa señora allí, allí al lado suyo. Ella está sentada llorando por una condición nerviosa. Es correcto. Al lado suyo. También usted tiene un hermano que sufre de una condición mental. Eso es correcto. Tiene una madre que sufre de un ojo. Crea usted de todo corazón. Dios los sanará. Amén. ¿Le creen ustedes? ¿Qué di usted por acá en la silla de ruedas? ¿Cree usted? Ese es su hijo sentado allí. ¿Qué dijo eso en ese momento? Ese es su hijo. Usted tiene cáncer en el rostro. Usted tiene dificultad para oír. Usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Si usted lo cree con todo su corazón. Hijo, ¿lo crees por él? ¿Lo crees de todo corazón? Díselo en su oído. Pon tu mano sobre él y que él reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cree usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen ustedes que el Mesías, el gran Mesías de Dios se mueve entre su pueblo? ¿Están ustedes dispuestos a dejarlo todo y seguirlo a él? Si es así, levanten las manos a él y digan, yo lo seguiré. Yo lo seguiré. Yo le creeré a él. Toda palabra que él ha dicho, yo le creeré. Yo enderezaré mi vida. Yo trabajaré para él. Dios, sé misericordioso. Dios los bendiga. Ahora, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren allegarse a él? Levanten la mano. Todos los que quieran allegarse a él y aceptarlo ahora mismo. Él está aquí. Esta es su presencia. Ese hombre allá atrás con problema de la próstata, eso ha terminado, hermano. Dios los sanó a ustedes en ese momento. Dios anda de esa manera por todos lados, en la luz, dando vueltas por todo el edificio. Cualquier cosa puede suceder ahora mismo. Pudiéramos tener otro Pentecostés si ustedes tan solo lo creen. Pónganse de pie todos ustedes. Levanten las manos a Dios. Alábenlo. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Padre, porque eres nuestro Salvador y nuestro Dios. Estás aquí. Tú has vindicado la palabra, has probado que es así. Eres Dios, el Mesías, el mismo ayer, hoy y por los siglos, sin falla y sin duda. Eres el mismo Señor Jesús. Gloria sea a su santo nombre. Le aman y ganan. Amén. ¿Cuántos de ustedes ahora son creyentes? Levanten la mano. Ahora Jesús mismo dijo esto. Estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos sanarán. Yo no soy el único que tiene el Espíritu Santo. Usted también lo tiene. Usted es un creyente igual como yo soy un creyente. Ahora abandone toda su duda. Haga su mano sobre alguien y crea que Dios va a sanar a esa persona de acuerdo a su palabra. Si él cumple esta clase, usted ponga su mano sobre alguien. Póngase a orar por ellos. Diga Señor sana a esa persona. Ore y vea lo que sucede. Usted es un creyente. Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo hemos derrotado al diablo. Lo hemos reprendido y le hemos arrebatado el poder. Por las llagas del Señor Jesucristo somos sanados. Señor Jesucristo nos ha aparecido. Maestro Jesucristo Rechazarás a prepararnos como fuego del diablo. Si tú me entras a prepararnos Mi llamo de Jesucristo y tu rechazar lo que ella dijo al handel. Amén. Amén.